Es un verdadero placer por parte de los ponentes en este seminario de la Escuela Catalana de Administración Pública y además poderlo hacer con un tema que me resulta muy querido y sobre el que he podido trabajar los últimos años, que son los contratos open house. En realidad vais a ver que la ponencia que he preparado va un poquito más allá de los contratos open house porque intenta enmarcar esta figura en una reflexión más amplia sobre cuáles son los límites de la licitación como método para adquirir servicios, prestaciones en el mercado y si es la forma más eficiente o no para verdaderamente satisfacer las necesidades públicas en todos los casos, vaya por delante que esto no es una enmienda a las licitaciones públicas que van a ser la vía habitual de compras, o sea que esto no es, no voy a descubrir nada nuevo, hay que seguir licitando y demás, pero sí que quizás en algunos casos podemos tener fórmulas alternativas que nos pueden ayudar y creo que una de ellas son los open house sobre las que tenemos que seguir pensando y que quizás nos pueda ayudar en la práctica diaria. Voy a compartir ahora la pantalla con la presentación de PowerPoint y voy a tener difícil ver las preguntas y respuestas, así que como ya se ha señalado la presentación, cuando termine ya sé que podré ver todas y me encantaría que tengamos una conversación y poder responder a todas vuestras dudas, observaciones y demás porque como os digo es un tema sobre el que todavía creo que queda mucho por hacer y en el que me gustaría seguir trabajando bien. Bueno, yo creo que se ve bien, ahí está la presentación, se ve bien, me hace así Guillermo, así que fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar como os decía. A ver, inicial, porque creo que los contratos open house, como os decía, no son una cuestión que podamos tratar de forma muy aislada, sino que se explican en un contexto muy determinado en el que nos encontramos en la contratación pública en la actualidad y que tiene su origen en la europeización de la contratación pública. Esto es algo en lo que estamos todos hartos quizás de oírlo, pero es bastante importante tener en cuenta que en muy pocos años, en un par de décadas, hemos hecho una transición muy fuerte en nuestra tradición jurídica que ha ido de un contrato administrativo centrado en la fase de ejecución y a un contrato público, contrato del sector público que incluye en su ámbito de aplicación a muchos más objetos, muchas más actividades de lo que lo hacía antes y que se centra sobre todo en la fase de adjudicación. Esto se explica por una orientación económica al derecho de contratos públicos. Y esto me gustaría que lo destaquemos porque cuando hablamos de la idea de licitación, de la articulación de procedimientos orientados a seleccionar a la mejor oferta disponible en el mercado, relación calidad-precio, etc., vemos que lo importante precisamente es no falsear la competencia y una serie de principios que están centrados justamente en un buen funcionamiento económico del mercado. Aquí hay algo que sí que me gustaría destacar y es que me podríais decir, bueno, en realidad la licitación es uno de los modelos que nos da el derecho europeo, que nos da nuestro propio derecho administrativo y nuestro derecho de contratación pública en la actualidad, pero hay libertad para licitar o no. Podríamos decir, así que entre las fórmulas posibles está la licitación, pero tengo otras a disposición para elegir dentro de la discrecionalidad que puedan tener las entidades locales en los efectos que a nosotros nos interesen. Yo lo que creo es que esa libertad es aparente. Y lo que me gustaría plantear como punto de partida, como hipótesis, es que en realidad el derecho que hemos creado a nivel europeo y más especialmente a nivel interno es un derecho en el que se generan laches, si me lo permitís, esos empujoncitos de los que hablan ahora tanto los norteamericanos y nosotros también, también se nos han generado incentivos jurídicos para elegir licitar siempre o casi siempre. Y creo que esto es así porque la decisión sobre hacer o comprar, normalmente tenemos que justificar si soy más eficiente en el mercado o no para poder hacer las cosas en gestión directa. Pensemos, por ejemplo, la utilización de medios propios, etcétera, como en España, y los datos aquí son demoledores, desde el año 2008 estamos destruyendo nuestro sector instrumental, y esto se ve claramente en el ámbito local, están desapareciendo nuestras entidades instrumentales, por supuesto sigue existiendo muchas, pero la tendencia en el inventario de entes del sector público es clarísima a la baja y, por tanto, esa sensación de que puede elegir, en realidad nuestro régimen jurídico está orientándonos a que es mejor que compremos en el mercado y cuando elegimos comprar en el mercado, la pregunta que a mí me gustaría que nos hagamos a lo largo de esta exposición, al libro de los open house, es si licitar siempre es la mejor opción y eso justamente porque, como vamos a ver, los contratos open house son una fórmula que nos va a permitir comprar, nos va a permitir contratar, y esto me gustaría sobrayarlos, así que siguen siendo contratos, pero sin la necesidad de hacer un procedimiento de licitación previa. Y la pregunta no es sólo si jurídicamente esto lo podemos hacer o no, sino si puede ser más eficaz en algunos casos comprar sin hacer una licitación. Y eso también creo que es bastante relevante, porque cuando hablamos de contratación pública hablamos de derecho, pero no sólo, hablamos también de los presupuestos económicos que están detrás de ese derecho y de un buen funcionamiento del mercado. Y sabemos, por cómo han evolucionado las normas de contratación en los últimos años, que cómo se diseñe el derecho de los contratos públicos a afectar al mercado y a la inversa los ciclos del mercado se proyectan también sobre las reglas de contratación. Bueno, ante todo, en este contexto es donde me gustaría plantearnos si hay alternativas eficaces a licitaciones y si los open house pueden ser una de ellas. Bien, ¿cuál va a ser el esquema que voy a utilizar para mi exposición después de esta breve introducción, o si queréis, de este marco de situación, del contexto en el que se ubican las preguntas que me gustaría plantear? La primera es si siempre es mejor licitar. Creo que esto es bastante relevante para que después podamos sacar conclusiones sobre los open house. Y después vamos a entrar ya en la figura de los open house, su origen en el derecho alemán. Aquí ya puedo adelantar que a día de hoy no solo existen open house en el derecho alemán, vamos a ver que también en Holanda se está utilizando, en Francia también parece que se utiliza, o sea que es una figura que cada vez más se está extendiendo entre los Estados miembros. Vamos a ver cuál ha sido el tratamiento de esta modalidad, podríamos decir, de compras en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en los pronunciamientos que ha tenido la oportunidad de realizar hasta el momento. Y a partir de ahí, y yo os voy a plantear una propuesta conceptual de contrato open house, propuesta conceptual que tiene como finalidad anudar un régimen jurídico posible a este tipo de compras. Y aquí el problema va a estar en que tenemos el doble nivel. Por un lado tenemos el nivel europeo y ahí las cosas a día de hoy yo diría que están bastante claras. El problema que tenemos nosotros es que cuando lo llevamos al ámbito nacional nos encontramos con un concepto de contrato público y de contrato administrativo en concreto que nos hace más difícil salirnos del ámbito de aplicación de nuestra ley de contratos del sector público. Así que ahí vamos a tener, verdaderamente para la puesta en práctica de los sistemas open house vamos a tener más dificultad quizás que otros estados y ahí habrá que plantearse en qué posibilidad, en qué grado podemos llegar a utilizar esto con el régimen vigente o si quizás sería deseable que se hiciera alguna previsión normativa ad hoc para este tipo de fórmulas. Bueno, cerraré con una serie de conclusiones finales. Vamos a empezar por esta idea de si siempre es mejor licitar y vamos a partir de las premisas de la europeización y ya he señalado antes de manera muy bien. Lo primero que hay que tener aquí en mente es que cuando nosotros vemos la licitación como la fórmula ideal para comprar en el mercado o cuando más allá de los contratos públicos hay que pensar que vemos los sistemas competitivos, los procedimientos competitivos, selectivos como una forma de elegir a sujetos privados para relacionarse con la administración vemos que todo esto parte de la idea de que el mercado en sí es un sujeto que debe protegerse del estado por el estado. Es decir, que los estados deben proteger el funcionamiento del mercado frente a terceros y también deben protegerle de sí mismos. Es decir, los estados, los gobiernos, cuando los poderes públicos acuden al mercado el derecho europeo parte de la hipótesis de que no se comportan de forma racional como lo haría otro comprador y que por tanto en sus elecciones podrían distorsionar el mercado porque sus reglas son distintas y sus reglas son distintas porque van a tener tendencia a favorecer a sus operadores económicos nacionales porque puede haber corrupción, porque al final utilizan dinero público y por tanto no tienen la necesidad de maximizar tanto la utilización de esos fondos haciendo una muy buena decisión. Entonces, el modelo que se tiene es el de que cuando alguien va al mercado si eres un privado ya te vas a preocupar tú mismo de comprar bien pero un público no lo hace. Entonces, ese es el punto de partida. Y aquí sí que me gustaría trasladar una idea que yo creo que es importante y es que el mercado y en concreto el mercado interior en realidad tiene una suerte de garantía institucional en nuestro sistema a nivel europeo y por tanto también no solo en el plano europeo sino en los Estados Unidos. O sea, es verdaderamente un objeto de protección muy fuerte en nuestro sistema como institución. A partir de ahí, si el mercado verdaderamente es esa institución que debe ser objeto de protección vamos a funcionar con procedimientos competitivos que nos van a reducir los costes, que va a mejorar luego la ejecución de los contratos, voy a comprar mejor, todo va a funcionar. Esta es la premisa. O sea, esto es lo que en la cabeza tenemos todos detrás cuando estamos interpretando las normas de contratación pública y lo que justifica que las normas de contratación pública que tenemos en la actualidad se estructuren como lo hacen. Claro, la evolución de la regla general de licitar no es tan lineal. Este punto de partida de funcionamiento del mercado es importante pero lo cierto es que en las últimas décadas se han producido numerosos cambios, por lo que señalaba antes porque realmente los ciclos económicos influyen mucho en el derecho de los contratos y en los derechos de los contratos por tanto se adapta a esas necesidades y a esos ciclos. Y diría, y podríamos añadir, y creo que estaríais de acuerdo muchos espero en esta idea de que el derecho de los contratos a veces ha generado disfunciones, distorsiones cuando se ha puesto en práctica el mercado y cuando nos hemos dado cuenta hemos reculado y hemos cambiado la vida. Claro, esto lo vemos de forma muy clara en los últimos años y yo diría de forma mucho más rápida que en las décadas anteriores porque si antes hablábamos de ciclos que eran de varias décadas cada ciclo, ahora vemos que en 20 años hemos tenido 4 fases distintas. Antes de las directivas de 2004, podríamos decir, había una huida del derecho administrativo, que se reflejaba en una huida de la contratación administrativa. Estaríamos todos de acuerdo en que se pasa a un estado garante donde ya la administración no es la que va a prestar los servicios directamente, empieza a haber muchísima más gestión indirecta, empieza a haber más mercado y en ese caso ahí lo que se evitaba era la aplicación de las reglas del derecho administrativo huyendo de los contratos, haciendo que ciertos sujetos no contrataran, de acuerdo con las reglas de contratación pública. Esa era una fase, podríamos decir, pre-europeización. Había directivas pero todavía no eran eficaces. De ahí pasamos a una siguiente, que sería la de la contratación pro-competitiva. Y en esta, con las directivas de 2004, es clarísimo que hay una apuesta por verdaderamente introducir principios económicos expansivos dentro de la contratación. Claro, esto tuvo un impacto muy fuerte porque nuestras formas de gestión tradicionales de muchos servicios, de repente dejaron de tener cabida. Y aquí sí que se intentó hacer una maximización de la competencia. Yo creo que a veces se nos va olvidando porque va muy rápido todo, pero acordaos de que no se podía hacer lotes, de que había que tender a la centralización de las compras, etcétera, etcétera. O sea, la idea era vamos a sacar el value for money de la mejor manera posible, haciendo que el mercado sea lo más eficiente posible. Y esto fue así durante un tiempo. Y aquí la licitación jugaba un papel clave. La clave era licitar. Y junto a la idea de licitación aparece una idea de contrato muy expansiva. Y esta idea de contrato, sobre ella voy a volver después, porque va a ser muy importante para ver cómo se construye la idea de los contratos viajados, o sea, por oposición. O sea, cómo podemos salir de un contrato muy expansivo a través de técnicas que justamente se escapan porque hay algunos de los requisitos de contrato que no se cumple. Bueno, eso lo vamos a ver después. Poco después, cuando nos damos cuenta, yo creo, por los propios ciclos económicos de aquí, pero eso influye mucho, tenemos la crisis económica de 2008, los años sucesivos, nos damos cuenta de que el mercado no funciona tan bien y se pierde esa cierta inocencia de que el mercado opera correctamente. Vemos que hay grandes concesiones que no han funcionado bien. Viene toda esa ola de la posible repubricación, repubricación de servicios, ámbito local, etcétera. Aparecen las directivas en 2014 con la contratación estratégica. Claro, y aquí, al hilo de esta idea de que los contratos no solo tienen que ser puramente económicos, sino que pueden conseguir otros fines, medioambientales, sociales, etcétera, vemos que también empiezan a crecer las vías de escape de la contratación pública, de las reglas de licitación de la contratación pública. Pensemos que en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cada vez se reconocen más casos en los que puede haber contratación más o menos directa con las entidades sin ánimo de lucro, en ciertos casos, empieza a abrirse y a consolidarse ya en las directivas de 2014, en el artículo 12, las fórmulas de colaboración público-pública, tanto vertical como horizontal. O sea, se empieza a asumir que la idea del contrato con la licitación, que, claro, parte y bebe de ese paradigma de buen funcionamiento económico, que no siempre opera bien y, por tanto, tenemos que salir de ahí. Entonces, en la siguiente fase que yo diría que hemos abierto después del COVID y con la recuperación económica, quizás esa sensación de que los contratos licitados maximizando principios de mercado no siempre funcionan bien, ahí en ese contexto empezamos a pensar si quizás no hay que hablar del retorno al Estado y esto aparece en la literatura anglosajona y también en Europa, no solo en el Reino Unido, sino también lo vemos en Italia, en Francia quizás en menos medida porque el Estado se había apartado menos, pero lo vemos en diferentes países europeos esta idea de, bueno, quizás el Estado tiene que tener un papel relevante en la prestación de ciertos servicios de forma directa o tiene que haber otras fórmulas de gestión. Hay demasiada contratación en las licitaciones y algunos problemas. Yo creo que las reglas del COVID o lo que sucedió durante el COVID no lo debemos tener como un punto de referencia. Esto también me parecería injusto, o sea, cuando se produce una ruptura del mercado como la que vivimos, es normal que un derecho que está pensado para que funcione cuando el mercado opera bien, pues no llegue a más, o sea, que no tenga capacidad de ser eficaz en ese contexto. Pero cuando vemos el plan de recuperación y nos encontramos reglas como las que están en el plan decreto en el 36-2020, donde el propio Estado asume que hay cuellos de botella, que los procedimientos son ineficientes, etc., bueno, yo creo que aquí hay veces que nos tenemos que preguntar si no hemos querido maximizar mucho en ocasiones las reglas de ciertas licitaciones, exigencias procedimentales muy fuertes para todas las administraciones, y aquí creo que la idea de que no hay una especialidad clara para el ámbito local que dé cierta flexibilidad o que desahogue, sobre todo a las entidades más pequeñas que no siempre tienen medios, bueno, pues creo que esto sí que nos pone sobre la pista de que a lo mejor tenemos que buscar otras salidas. Creo que ese es el contexto en el que estamos, un contexto que podríamos caracterizar como una huida de la contratación pública, o mejor dicho, una huida de la licitación, porque no hay una huida de derecho administrativo, y esto creo que esa diferencia hay que subrayarla, porque si en los años precedentes, en las décadas precedentes, huir de los contratos significaba huir del derecho administrativo, cuando estamos hablando aquí de una huida de ciertos contratos públicos o de la licitación, porque es muy compleja, porque no siempre funciona, etc., no vamos a huir del derecho administrativo, porque vamos a ver que las fórmulas que existen y entre ellas están los contratos open house, van a estar sometidos a las reglas del derecho administrativo con la misma densidad de control, aunque sea con otros parámetros, etc. O sea que ese sería ese punto de cómo la regla general de licitación, creo que hemos ido perdiendo la fe, las propias instituciones europeas han dado cuenta de que no opera siempre bien y que, por tanto, tenemos que abrir otras vías, creo que eso ahí, en ese espacio, es donde cobra sentido una fórmula como pueden ser los contratos open house. Bueno, claro, todo esto se explica en clave económica porque la licitación tiene una serie de costes y una serie de beneficios y la licitación será eficaz cuando esos costes y beneficios están equilibrados. Entonces, podríamos todos convenir en que la licitación supone costes altos, ¿vale? Y supone costes altos tanto para tramitarlo desde el punto de vista de los poderes acolgadores, de las entidades del sector público en general, porque los procedimientos son muy costosos y eso los que os dedicáis a esto en la práctica lo sabéis mejor que nadie, son costosos en términos de tiempo, de medios materiales, de personal, etcétera, pero también son costosos para los operadores económicos que tienen que preparar ofertas, tienen que superar una serie de barreras, podríamos decir, procedimentales que a veces les son ajenas o por falta de conocimiento, tienen que preparar las ofertas, sabiendo que muchas veces no se lo van a llevar, no van a poder luego obtener el beneficio vinculado al contrato por el que han licitado, ¿no? Entonces, esos costes de la licitación se van a compensar con beneficios en muchos casos, esos beneficios van a llegar en la forma de una reducción del precio y de mejoras en la calidad de la prestación. Es decir, bueno, claro, yo hago un procedimiento competitivo, se presentan diferentes ofertas, es verdad que esto es costoso para todos, pero gracias a eso consigo bajar el precio y además consigo seleccionar cuál es la mejor prestación en el mercado. Calidad, precio, a lo mejor no es la más barata, pero es la que mejor calidad tiene, la que mejor mantenimiento tiene, si estoy hablando de algún tipo de equipamiento, etcétera. O sea, cuando en realidad el derecho de contratación pública nos da diferentes opciones procedimentales aligerando en ocasiones los requisitos, y estoy hablando, por ejemplo, en el procedimiento abierto, las modalidades simplificadas o incluso cuando llegamos al umbral del contrato menor, ahí lo que ha hecho el legislador es ponderar precisamente esos costes y beneficios de la licitación. Y también, arregla una lógica económica, la conclusión a la que se llega es que cuando los contratos tienen un menor valor económico, esos beneficios de la licitación, de reducción del precio, de selección de una mejor oferta que verdaderamente se diferencia de otras en el mercado, pues esos beneficios se van modulando. Cuando yo tengo un contrato pequeño de una prestación que no es compleja, en realidad la licitación no me añade tanto. Esa sería la lógica que hay dentro. Al mismo tiempo, la exclusividad que se asocia a la licitación va a fomentar la competencia y va a mejorar la oferta. Es decir, la gente en el mercado, los operadores económicos lo que van a querer es ganar el contrato porque luego van a poder expulsar de la prestación de ese servicio, etc., a otros y por tanto se van a esforzar por lograr la mejor oferta. Y aquí sí que es importante señalar que en España, a diferencia de otros países, hemos llegado incluso a la incorporación en la ley, en la ley 40, yo creo que en un precepto que no se aplica a las entidades locales, sé que esto es discutido, pero esa es mi opinión, hay a decir que la utilización de medios propios solo cabe cuando se justifica que es más eficiente eso que licitar el mercado, dando por eso que la licitación y que las ofertas en el mercado tendencialmente van a ser bajas. Bueno, ese sería el punto de partida en estos costes y beneficios de la licitación. Para que esto pase, y por tanto para que obtengamos todos esos beneficios, tiene que haber una serie de presupuestos económicos que se tienen que dar. Y esos presupuestos económicos, vamos a ver que son diferentes. Por ejemplo, debería haber una pluralidad de ofertas, esto es que haya verdaderamente diferentes licitadores o candidatos interesados y capaces de prestar bien el servicio o el objeto del contrato. Porque si no tengo esa posibilidad de que haya competencia y de comparar, pues entonces la licitación se queda sin mucho sentido. Que la capacidad técnica del ente que va a adjudicar el contrato también sea elevada. Yo necesito que el contrato esté bien diseñado. Bueno, si tengo un ente adjudicador que no es capaz de diseñar bien el contrato o por el objeto o porque no calcula muy bien el presupuesto base de licitación, etc., vamos a llegar muchas veces a procedimientos desiertos. Esto lo hemos visto en los últimos tiempos en algunos casos por los desajustes, por no decirlo de otra manera, y fluctuaciones tremendas que hemos tenido en el mercado con los precios de algunas prestaciones, de materias primas, de energía, etc. La selectividad, y hemos dicho que también va a ser un presupuesto clave y que tiene que ver con la pluralidad de la oferta. Si hay pluralidad de la oferta, la selectividad tiene mucho más valor. Es decir, que yo gane frente a otros 3, 4, 5, los que sean participantes, tiene más valor en clave de competencia que si realmente he ganado yo solo, que soy el único que me he presentado, o con otro más. Bueno, luego esta idea de que también los mercados en los que se está pensando con la licitación son mercados ideales de oferta y demanda. Y aquí los operadores que no tienen ánimo de lucro quedan algo fuera. Estas reglas no siempre funcionan bien para ellos. Luego me referiré brevemente a las acciones concentradas, pero ahí es donde vemos que verdaderamente en ciertos sectores, como es claro, los clásicos del Estado Social, servicios sociales, sanitarios, educativos, ahí no funcionan tan bien estas reglas de oferta y demanda, porque los operadores no van a tener siempre los mismos incentivos. Son operadores económicos todos para el derecho europeo, todos son capaces de ofrecerle ese servicio, esa prestación en el mercado, pero sus incentivos no van a ser los mismos y sus conductas en el mercado no van a ser iguales. Y la idea de la exclusividad, que va a tener una entidad sin ánimo de lucro, obtener en exclusiva el contrato no le produce los beneficios que sí le va a dar a otros, a un operador que sí que compita y tenga lucro. Bueno, luego tendríamos la estabilidad en el mercado, que es importante estas reglas, la licitación funciona bien cuando el mercado es estable, cuando la regla de la oferta y la demanda es estable, y el COVID es la mejor forma de verlo, cuando se rompieron las reglas de funcionamiento de oferta y demanda, también quebró la licitación. Y luego tendríamos beneficios de licitación que sean cuantificables económicamente, ya lo hemos dicho antes, o sea, esto no es solo algo abstracto, tiene que haber beneficios palpables, y uno de ellos clarísimo es la bajada de precio. Tengo que conseguir una bajada de precio gracias a la licitación. Bien, a partir de ahí, en esta idea inicial de si esto de comprar sin licitar tiene sentido y cuáles son las claves de la licitación, si licitar siempre es bueno o malo, vemos que Europa ha construido el concepto de contrato público sobre la regla general de la licitación, entendiendo que esa idea de los costes-beneficios siempre va a caer del lado de la licitación, siempre va a justificar, o en la mayor parte de los casos, va a justificar que haya una licitación. Claro, aquí hay que pensar que el derecho europeo, cuando crea su concepto de contrato público, está regulando en el derecho secundario y en las directivas para contratos armonizados. Luego, no es una construcción conceptual que tenga un interés, por así decirlo, universal. Ellos no lo crean en abstracto, crean una categoría jurídica de contrato público. No, no. Ellos están creando una idea de contrato público para las directivas, que son contratos que tienen mucho peso económico en el mercado interior, y por debajo, ellos en realidad, si no hay interés transfronterizo, no van a tener un especial interés en condicionar esas redas. Claro, el problema es que nosotros sabemos que ese concepto de contrato público que ha creado el derecho europeo para este tipo de contratos va a tener una influencia clarísima y en España una influencia todavía más intensa por nuestra forma de... Voy a decir nuestra forma de ser, pero por nuestra forma de vivir el derecho europeo, que va a hacer que nosotros asumamos este concepto. Claro, y ese concepto de contrato público está intentando captar al mismo tiempo más espectro de la realidad que es susceptible de regulación. Me explico. Si yo creo que un concepto de contrato estrecho, voy a poder condicionar una parte de la realidad limitada. Si yo expando mi idea de contrato público y mi concepto de contrato público, voy a poder condicionar mucha más actuación de los estados. Así que a partir de ahí tenemos una idea de contrato público muy amplia por la idea de poder adjudicador, que es una idea extensa, con un potencial grande de expansión, que además ya ha trascendido el derecho de los contratos y lo vemos ya en protección de datos y lo vemos en el sistema de la disciplina presupuestaria con un concepto muy similar. Bueno, vemos el objeto típico de estos contratos que también se ha ido expandiendo, ya tenemos las concesiones, etc. Vemos la idea de onerosidad que se despoja prácticamente de cualquier idea de lucro. Bueno, prácticamente no, se despoja absolutamente de una idea de lucro y va a quedarse en la relación sin alarmática entre las partes, una prestación a cambio de una contraprestación, aunque sea reembolso de costes, etc. Y luego tendríamos la idea de selectividad, que es elijo a uno en el mercado frente a otros que van a quedar fuera. Claro, esto le da mucho poder expansivo al derecho europeo que va a poder regular cosas que antes el derecho de contratos no regulaba y pensemos en todas las formas de organización, autoorganización, medios propios, en los convenios, etc. Esto antes no era derecho de contratos y vamos a ver que aparece ahora ya si es regulado por el derecho europeo. Este concepto de contrato público va ligado de esa deber de licitar, esa idea de que estos contratos se licitan. Claro, si estoy fuera del concepto, entonces no licito. Y aquí, en esa evolución que os mostraba al inicio de cómo hemos ido de una contratación que huía de los contratos administrativos a ahora unos contratos públicos en los que tratamos de encontrar algunas vías de escape porque vemos que no hay un único modelo para satisfacer las necesidades públicas, ahí vemos que en este cuadro más o menos general, vemos que se han ido construyendo, tanto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y también ya se ha ido reflejando en las directivas, por un lado, exclusiones, es decir, casos en los que asumimos que hay contrato público pero queremos excluirlo de las reglas de licitación y esto es relevante porque decir que algo es contrato público y excluyo de las reglas de licitación lo que me está señalando es que la licitación en esos casos quizá no es especialmente idónea para poder seleccionar cómo voy a realizar esa prestación de supuestos en los que directamente ni siquiera hay contrato y hay fórmulas no contractuales. Yo creo que aquí en este espacio de las fórmulas no contractuales es donde nos queda mucho por hacer, nos queda mucho en el derecho español para todavía entender la idea de la transferencia de competencias y diferenciarla de los medios propios y la idea de los open house. Aquí estaríamos en la idea de los contratos open house donde vamos a ver que falta una de las notas características de los contratos públicos del concepto de contrato público no selecciono a uno frente a otros no licito y por tanto desde el punto de vista del derecho europeo no va a haber contrato no hay aplicación de las reglas europeas. Bueno, esto insisto no hay aplicación de las reglas europeas vamos a ver qué pasa con las reglas nacionales y ese es otro tema. Bueno, hasta aquí estaría por tanto esta idea de cómo verdaderamente hemos creado un sistema que pivota en torno a la idea de licitación y cómo hemos ido creando al mismo tiempo porque quizá no puede ser de otra manera porque no hay una única manera de poder actuar en el sector público para cubrir una serie de necesidades tan amplias y de servicios públicos tan extensos y esto en el ámbito local se vive de una manera muy clara y necesitamos varias fórmulas necesitamos un catálogo de fórmulas. Insisto, probablemente licitar es una muy buena opción y va a ser la regla va a ser si queréis no la regla como excepción pero va a ser la más habitual pero puede que haya otras técnicas otras fórmulas que nos aporten otras cosas y los open house a mí me parecen un ejemplo muy bueno porque lleva este tipo de reflexión y aquí si me dejáis un paréntesis la gracia es que yo a los open house llegué primero y a la idea de si licitar es la mejor opción o no llegué después es decir gracias a los open house o sea que ver la fórmula de los open house al estudiarla en el derecho alemán allí se ve como quizás la idea de la licitación ni siquiera es siempre más eficiente desde un punto de vista económico y esto verdaderamente me parece interesante pero bueno vamos a ver cómo funciona esto de los open house en el derecho alemán cuál es su origen y por qué se explica esto allí claro como en todos los casos cuando se hace derecho comparado lo cierto es que hay que tener sobre la pista cuál es la tradición jurídica en la que se ascribe esta figura o sea no podemos decir bueno pues esto es una figura que ellos utilizan porque son más ágiles o porque se desprenden de cuestiones burocráticas que nosotros no somos capaces de suprimir etcétera no no ellos hay que entender que parten de un derecho de la contratación pública donde no existe la idea de contrato administrativo y esto es muy importante en el derecho alemán no hay una figura como el contrato administrativo cuando la administración compra lo hace como un privado en el mercado y esto es lo que tiene dicho hasta el tribunal constitucional federal alemán o sea que es un derecho civil de contratos públicos podríamos decir o sea ellos hacen contratos civiles que se dirigen por el código civil y luego entran especialidades para la fase de adjudicación que tradicionalmente se regía por normas presupuestarias normas internas normas internas al estilo de nuestras instrucciones podríamos decir y que con el derecho europeo ya pues requieren una transposición a normas legales reglamentarias que han ido haciendo a lo largo de los años hasta el punto de que el derecho de contratación pública alemán no está en una ley de contratos públicos sino que se inserta en el título 4 de la ley contra la defensa la ley de defensa de la competencia o sea que ellos ven todas estas reglas europeas de contratación pública como una parte más de reglas de defensa de la competencia creo que esto es importante para que tengamos en cuenta dónde están estos contratos a partir de aquí la figura surge de la práctica en el sistema de prestaciones públicas de salud alemán aparecen unas corporaciones de derecho público que son las Krankenkassen que son las cajas del seguro de enfermedad o las cajas del seguro médico diferentes traducciones al castellano pero básicamente son corporaciones de derecho público que reciben las cuotas de sus asegurados y que se encargan de darles las prestaciones sanitarias que requieran o sea que tú tienes tu aseguradora que puede ser la A o K de KV la que sea y esa va a ser la corporación que se va a encargar de que se paguen tus gastos de hospital cuando necesitas ir al hospital que se paguen tus gastos de farmacia etcétera y de darte los medicamentos que necesites entonces estas Krankenkassen van a ser las que van a gestionar esas farmacias públicas claro ellas están continuamente porque además estas Krankenkassen en parte compiten entre sí y demás ellas estaban buscando la manera de comprar medicamentos de la forma más eficiente entonces en la regulación alemana del código del equivalente que sería nuestra seguridad social ahí se preveía la posibilidad de que se hicieran contratos con descuentos con las farmacéuticas esto estamos hablando en el año 2003 entonces ellas empezaron a hacer esos contratos con descuentos con las farmacéuticas en las que les proponían ciertos descuentos si compraban a quien le ofrecía esos descuentos pues principios activos medicamentos del tipo que fuera esta práctica empezó a llamar la atención de la jurisprudencia y aquí hay que pensar que es una jurisprudencia del orden social no de esto no es contencioso administrativo allí los contratos públicos no se conocen por el contencioso aunque tienen contencioso sino que va por la vía civil pero en este caso como estamos dentro de esta aplicación de las normas de la seguridad social podríamos decir o del ámbito social iba a este tipo de tribunales y estos tribunales lo que dijeron es que aquí se estaban pudiendo vulnerar las reglas de contratación pública a nivel europeo entonces aquí se tomaron cartas ya por la federación que introdujo una nueva regulación legal para impedir que existieran estos contratos con descuento que considera que se estaba vulnerando el derecho europeo y se llegó incluso ante el incumplimiento reiterado de estas reglas se llegó a establecer una transitoria en la que se decía que ya los contratos que nos habían licitado ya se extinguían y que a partir de ahí había que empezar a licitar entonces las aseguradoras diseñaron una fórmula alternativa y bueno vamos a hacer otra cosa que es que vamos a proponer a las farmacéuticas en el mercado las condiciones en las que estamos dispuestos a comprar ciertos principios activos y ciertos medicamentos y vamos a celebrar contratos idénticos con cada una de ellas siempre que cumplan unos mínimos de solvencia etcétera capacidad para ejecutar el contrato vamos a celebrar el mismo contrato exactamente igual en las mismas condiciones con todas ellas de manera que tengamos un pool de posibles administradoras y que luego sean los pacientes o que sean los médicos los que vayan a seleccionar con quien quieren contratar con una farmacéutica o con otra y nosotras las crank en casa se miremos pagando a la farmacéutica que efectivamente vaya a vender que una vende más fenomenal que pagamos lo que haya vendido que otra vende menos que pagamos lo que haya vendido o que sea menos ese es el sistema que ellas diseñan y este es el modelo que en la literatura alemana han llamado open house open book tiene diferentes denominaciones pero la más extendida es la del modelo open house bien este sistema empieza a plantear muchas dudas una vez más se les vuelven a plantear las dudas de si esa fórmula de compra es compatible o no con el derecho europeo entonces aquí me dicen bueno esto vamos a ver si verdaderamente se puede hacer o no en el marco de las directivas y desde el punto de vista económico que es lo que a mí aquí me parece especialmente relevante se empiezan a ver ventajas a este modelo y aquí es por eso lo que os decía antes de que se empieza a ver como la licitación quizás no siempre es la fórmula más eficiente para comprar en el mercado porque las ventajas de la licitación a veces no superan los costes y en este caso concreto del mundo de los medicamentos ellos lo que empiezan a ver en los estudios que se hacen tanto desde el punto de vista de las entes públicos pero también de las propias farmacéuticas empiezan a ver que los open house para empezar como ventaja uno ayuda a desarrollar el mercado cuando hay transiciones tras una patente cuando yo tenía una patente que copaba el mercado y de repente esa patente expira para que yo pueda fomentar que varias farmacéuticas se pongan a producir ese principio activo es mucho mejor que yo tenga un open house porque les estoy incentivando a que todas ellas produzcan y por tanto a que haya más suministro si solo eligiera uno y hubiera exclusividad entonces quizás estoy generando menos incentivo porque todas pensaban que solo se lo va a llevar una y entonces no tienen tantas motivaciones para poder desarrollar esos productos el siguiente punto de ventaja es que no se queda nadie fuera del mercado es decir si yo tengo la capacidad de producir ese principio activo que me piden en las condiciones que me piden que son las condiciones razonables de mercado de precio etcétera yo voy a tener la oportunidad de vender no me van a expulsar es decir yo ya no voy a quedar fuera de ese mercado ya durante todo el tiempo que dure el contrato público que ese es uno de los problemas del contrato público si lo queremos ver desde la otra perspectiva es el ente adjudicador queda capturado por el contratista que ha ganado el contrato y lo vemos que cuando el contratista no funciona esto es un problema muchas veces no me está dando el suministro que necesito tengo dificultades para acabar con el contrato tengo dificultades para encadenar ese contrato si voy a extinguirlo con uno nuevo ahí vemos que hay un poco de problemas importantes otra de las ventajas posibles bueno las propias farmacéuticas piensan que se ahorran la licitación se ahorran ese riesgo bueno me ahorro el riesgo porque yo sé que si me presento a un open house y cumplo las condiciones yo voy a entrar yo voy a firmar el contrato todos vamos a firmar el mismo contrato y luego ya veré si yo consigo tener más o menos capacidad de vender y ahí me elegirán en este caso de los medicamentos creo que es muy específico en ese caso de los medicamentos pues veremos si consigo que los médicos vendan que los pacientes me elijan y más y desde el punto de vista de los entes adjudicadores logro un pool de operadores que me van a asegurar que yo tengo ese producto es decir las farmacias públicas se aseguran que siempre van a tener uno si no es uno porque se le ha acabado el stock a una de las operadores económicos voy a tenerlo en otro o sea que de esa manera tengo mejor suministro tengo mejor servicio eso que ellos señalan a veces claro el problema a la inversa y a los buenos y cuáles son las desventajas hay otras desventajas una de ellas bueno claro es que no hay exclusividad nadie puede ganar durante ese tiempo y vender mucho más porque si yo cuando gano el contrato lo que consigo es vender mucho más y hay operadores económicos que quieren asumir ese riesgo que están dispuestos a competir y a que si son los mejores ganar más y esto es relevante y luego otro es que el precio se fija por la administración y dicen bueno a veces el precio no lo fijan muy bien entonces yo a lo mejor en una licitación podría haber conseguido un precio mejor o la administración está dispuesta a poner un umbral de precio más alto cuando licita que cuando hace el open house donde lo pone a la baja porque sabe que en el fondo pues todos vamos a querer participar en ese mercado en ese pool en ese catálogo podríamos decir de prestadores posibles bien aquí desde el punto de vista jurídico ya puramente jurídico había dos opiniones a favor y en contra de la técnica de los open house y si verdaderamente esto podía ser compatible o no con el derecho europeo a favor de esta técnica y señalando que no era contrario al derecho europeo estaban que os pongo como ejemplo el landes social que es el tribunal supremo en el ámbito de lo social de la realidad del norte o espalda en 2010 este es uno de los representantes pero había por supuesto muchos otros pronunciamientos donde la argumentación que se utilizaba era muy clara era aquí no se está seleccionando a uno frente a otros yo no estoy licitando yo no estoy haciendo un procedimiento encaminado a identificar mediante la comparación y la valoración de ofertas cuál es el operador económico que mejor hace esto en el mercado yo no estoy haciendo eso aquí yo no estoy seleccionando a uno frente a otro todos van a entrar si cumplen los requisitos que he establecido de solvencia que me aseguran que están en condiciones de realizar la prestación en unas condiciones que yo he fijado todos asumen las condiciones que yo he fijado en la ejecución entonces aquí no hay criterios de adjudicación solo hay criterios de solvencia entonces a partir de ahí todos prestan los servicios en las mismas condiciones si eso pasa si yo no se elijo a uno frente a otro si la administración no está eligiendo a uno frente a otro entonces no hay contrato público de derecho europeo decía el tribunal alemán porque el derecho europeo está tratando de proteger el funcionamiento del mercado está tratando de proteger la competencia y de ahí los principios de contratación pública igualdad no discriminación de transparencia de publicidad etcétera entonces bueno aquí como eso no se está poniendo en riesgo porque todos participan en las mismas condiciones todos celebran los mismos contratos y luego la clave está en que el propio mercado con su competencia regula a quien se compra y a quien no esto no está entrando en el ámbito de aplicación de las directivas y otro punto más en la argumentación y las directivas no imponen licitar y este es el argumento clave este es un argumento clave bueno las directivas me dicen que yo para contratar de esta manera licitando tengo que hacerlo con arreglo a una serie de trámites etcétera de principios y demás la pregunta es pero me obligan a usar esa vía me obligan a utilizar ese canal de compra o puede haber otros y aquí el tribunal de la área de Norte de Westphalia dijo no, no es que hay otras vías esto no es un modelo exclusivo claro la FKP Kammerbund que sería más o menos el equivalente a nuestro tribunal administrativo central pero equivalente con respecto a cuestiones organizativas pero no de volumen porque el volumen de los asuntos que se ven en el recurso especial alemán es infinitamente más bajo que en España para que os hagáis una idea en toda Alemania se resuelven aproximadamente este órgano estaba en contra se manifestaba en contra de este sistema open house y de que fuera compatible con el derecho europeo ya no, no mira aquí es que la salvaguardia de la competencia en el mercado interior me obliga a licitar esto no es algo que yo pueda hacer o no cuando yo voy a comprar al mercado tengo que licitar y luego si estoy en alguna de las exclusiones que están expresamente previstas en el derecho europeo ya entonces veré si puedo no puedo utilizar otras fórmulas y lo que hice es el derecho europeo no prevé esta fórmula porque el derecho europeo y es verdad las directivas están pensadas para que tú transmites procedimientos orientados a seleccionar a uno frente a otros me podéis decir bueno o a varios porque puede haber lotes sí, sí pero a uno frente a otros porque incluso en el lote yo he podido expulsar a uno o sea eso es clarísimo o sea no son reglas pensadas para hacer estos pools de operadores económicos sobre los que luego ya se dice entonces esta era la situación en Alemania cuando se plantean las cuestiones prejudiciales que han dado lugar a la jurisprudencia que podríamos denominar de open house a nivel europeo y la primera es del asunto Falk Pharma y este asunto resuelve justamente el problema que había en Alemania que acabamos de señalar con la compra de medicamentos entonces en este caso se planteó la cuestión por el también por el Oberlandesgerich en este caso de Dusseldorf y le llega un litigio de Falk Pharma con una de estas Krankenkassen la de acá y era justamente un sistema open house donde había habido un único participante nos habían presentado otro era un modelo en el que se ofrecía la compra de medicamentos que estaba permanentemente abierto y esto es importante o sea cualquiera se podía presentar durante todo ese tiempo y se cumplía las condiciones que se establecían firmaba el mismo contrato que los anteriores y a partir de ahí ya empezaba a poder vender en el mercado y a que le pagara la aseguradora aquellos bienes que verdaderamente bueno pues distribuyera y aquí la pregunta que se le hacía al Tribunal de Justicia era justamente si aquí había contrato público la pregunta es por el concepto de contrato público europeo aquí hay contrato público en el sentido del artículo 1-2 de la directiva 2014-18 ahí en ese momento todavía no estaba la 24 pero da igual porque el concepto en ese caso en ese sentido no ha cambiado dice esto es un contrato público un poder adjudicador organiza un procedimiento dirigido a celebrar uno o varios contratos sin seleccionar a uno o varios operadores económicos y luego le hace una siguiente batería de preguntas que sería ¿y si esto no es contrato? entonces ¿cómo tengo que celebrarlo? ¿cuáles son los requisitos procedimentales? porque entonces no tengo que sujetarme a las directivas entonces ¿esto cómo lo hago? ¿publico en el Diario Oficial de la Unión Europea? ¿qué publico? ¿antes, después? ¿cómo tienen que ser las normas de celebración? ¿cómo lo hago? ¿tiene que estar abierto permanentemente el sistema para que sea compatible con el derecho europeo? ¿tiene que poderse presentar cualquier operador en cualquier momento? estas son las preguntas que se hacen en esta importantísima sentencia y ahora vamos a ver de forma conjunta la respuesta del tribunal porque es igual se responde lo mismo en esta primera en Falfarma y en otra sentencia posterior que es la de María Tirkonen que se refiere a un caso de Finlandia y esto es interesante porque aquí no aparece esa idea del open house que tenían muy elaborado en Alemania con los medicamentos con este problema de un sector económico además es muy relevante el de la venta de medicamentos y con farmacéuticas muy potentes alemanas de por medio sino que aquí nos vamos a Finlandia a un supuesto que se planteó en el contencioso administrativo en el que tenían un modelo para seleccionar asesores de explotaciones agrarias entonces se habría un procedimiento público selectivo en el que se hacía un examen a las personas que querían entrar justamente a ese pool de asesores para explotaciones agrarias si tú pasabas el examen entrabas al pool y luego después eran los propios agricultores los que te iban eligiendo o no para que les asesoraras que prestabas más servicios te pagaban lo que fuera el Estado te pagaban tus servicios si prestabas menos te pagaban lo correspondiente entonces esto aquí uno de los problemas que se empieza a plantear es si esto era un acuerdo marco o no acá aquí y esto es muy importante tenerlo en cuenta no estamos hablando de un acuerdo marco por una razón porque no hay criterios de adjudicación solo hay criterios de solvencia y esto es muy importante tenerlo en mente en ningún momento se valoran ofertas aquí no hay ofertas aquí hay unas condiciones fijadas por el Estado de cómo se va a prestar el servicio de precio condiciones todo todo está fijado y hay una suerte de adhesión a esas condiciones siempre que por supuesto se compruebe que se tienen las condiciones de solvencia que aseguran que el operador económico va a poder llevar a cabo esa prestación de forma adecuada en este caso además y lo interesante de este supuesto es que completa muy bien o se complementa muy bien con el FALFARMA porque aquí el sistema se cerraba el sistema cada tantos años se cerraba así que se convocaba los exámenes se hacía el pool y durante varios años se cerraba la posibilidad de volver a incorporarse tenías que esperar varios años para que se volviera a convocar el examen y poder incorporarse y aquí la pregunta que se le hace en cuestión prejuicios al Tribunal de Justicia es la misma que antes esto es un contrato público en el sentido de la directiva aquí no se pregunta por el procedimiento pero la pregunta es la misma ¿cuál es la solución a la que llega el Tribunal de Justicia en ambos casos? y es relevante que se plantearan los dos porque así confirma que esto no fue flor de un día sino que hay una jurisprudencia sólida al respecto el Tribunal de Justicia acoge prácticamente en bloque los argumentos que había dado el Tribunal Alemán que hemos señalado que habían dado toda esa jurisprudencia alemana que era favorable a entender que los open house no se sometían a derecho europeo no se sometían a las directivas básicamente lo podemos resumir en la idea de que si no hay una decisión de selección es decir si el poder adjudicador no es el que elige a uno frente a otros no está eligiendo por cómo se va a llevar a cabo la prestación si eres capaz de hacer lo mejor si tu oferta es la mejor no, no si no compara oferta si no hay selección si no hay selectividad que haga que se vaya a beneficiar a unos frente a otros no hay contrato público no hay contrato público para el derecho europeo insisto no hay contrato público de las directivas dicho de otra manera no se aplican las directivas ahora habrá que ver que se aplica a nivel interno claro y por eso insisto en Alemania esto significa que aplican sus normas internas que no son de contrato administrativo son de contrato civil nosotros tendríamos una respuesta algo más compleja ¿vale? pero aquí la idea sí que es importante las directivas no se aplican esto no es un contrato público no es que sea una exclusión y esto es relevante esto no es una exclusión de las reglas de licitación las que diga el tribunal de justicia bueno, bueno aquí hay contrato pero permito que nos licite no, no es que aquí directamente no hay contrato ¿vale? el tribunal de justicia en ningún momento habla de open house y esto es importante tenerlo en cuenta ellos no no están manejando esa terminología pero yo creo que puede ser muy útil para referirse a esta fórmula no contractual que permite salirse de las directivas europeas hay una sentencia posterior que es la sentencia SADE que muy conocida fue muy conocida en España porque se refiere justamente a nuestras acciones conceptadas valencianas donde vemos que se planteó también el problema algo más complejo primero de si aquí había contrato público o no y después si era posible excluir a las entidades con ánimo de lucro ¿vale? Entonces aquí hay que tener en cuenta que nuestras acciones conceptadas y en concreto la valenciana en la regulación que tienen no siempre contienen un sistema open house es decir si vemos la mayor parte os diría de las normas de acción conceptada y se ve el procedimiento de acción conceptada de conceptación se ve que hay una fase de procedimientos de criterios de solvencia y después hay una serie de criterios de valoración es más si uno se va a las convocatorias de acciones conceptadas se ve que hay un baremo de puntos si hay baremo de puntos no hay open house o sea no puede haber baremo de puntos de open house porque no puedo estar seleccionando a unos frente a otros entonces en estos casos para lo que a nosotros nos importa que son los open house se le pregunta justamente si es compatible con el derecho europeo una fórmula de este tipo etcétera y si además se podría excluir a las entidades con ánimo de lucro y aquí la respuesta es que pasa algo por encima por la idea de open house aunque cita la jurisprudencia de falpharma la jurisprudencia de tirconen pero no es lo que le preocupa especialmente al tribunal el tribunal da por hecho que aquí hay contrato esto es un caso de contrato público pero la clave está en si puedo dárselo a entidades sin ánimo de lucro por alguna de las razones que ya aparecen en su jurisprudencia en la que se ha permitido como decimos en el caso de la Cruz Roja etcétera que haya un trato especial en ciertos sectores sociales y demás a entidades sin ánimo de lucro o sea que aquí el problema es un tanto distinto pero a los efectos que aquí nos interesan del open house el tribunal de justicia sigue insistiendo en que verdaderamente el open house requiere que no haya selectividad y esto es interesante porque en las conclusiones de la abogada general quiero recordar que quería que el tribunal de justicia diera un paso atrás diera marcha atrás con su jurisprudencia en los open house era partidaria de decir que los open house también que no cabían que eran contra ese derecho europeo pero finalmente el tribunal de justicia se ha reiterado en esta línea de evolución jurisprudencial en la que si hay open house si no hay selectividad verdaderamente nos aplican las directivas bueno en esta situación ¿qué podemos hacer? yo creo que aquí hay que proponer una idea de contrato open house que nos ayude a derivar un régimen jurídico concreto entonces la idea de open house parece muy gráfica además nos resulta familiar porque ya tenemos los in house pues ahora tenemos los open house entonces yo creo que en ese sentido el término es el término es bastante bueno que han sido ahí hay muy acertados los alemanes al utilizarlo y vamos a tratar de elaborar este concepto del open house a partir de la jurisprudencia europea y tomando como referencia ese concepto hemos visto de contrato público europeo las notas definitorias del contrato público a nivel europeo cuando se incorpora esta jurisprudencia vemos que que haya un poder adjudicador y un operador económico que haya un objeto que está dentro de la regulación de las directivas que haya onerosidad y que no haya sencilla claro si vamos repasando esos elementos para ver en el open house que será y que no veríamos que con respeto a las partes no hay diferencia entre un contrato público y un open house es decir no voy a excluir los open house de la aplicación de las directivas por el ámbito sujecito es igual tengo un poder adjudicador tengo un número indeterminado de operadores económicos es verdad que aquí claro tú haces una oferta y no sabes quién se te va a presentar se te pueden presentar varios operadores económicos en el mercado da igual pero las condiciones son las mismas y aquí hablo de poder adjudicador porque estamos hablando a nivel europeo en España iríamos a la idea del ente que no es poder adjudicador pero para Europa lo relevante solo es relevante si hay poder adjudicador si no eres poder adjudicador evidentemente no le preocupas porque estás en el mercado y por tanto ya te comportas bien en el mercado y ya tienes los incentivos correctos eso por un lado objeto aquí claro con el objeto en realidad uno podría decir bueno cualquier objeto no cualquier objeto no los open house no son idóneos para cualquier objeto por su propia estructura o sea si yo verdaderamente no voy a elegir a uno frente a otro entonces necesito que sea una prestación primero que el ente adjudicador conoce bien que es capaz de describir bien en la documentación cuando hace la convocatoria para ver quién quiere sumarse al open house y tiene que ser capaz también el poder adjudicador de fijar bien las condiciones de prestación de ese objeto o sea que normalmente esto y luego tiene que ser además idóneo para que haya un pool o bien para que haya selección por parte de los usuarios en este caso de los medicamentos será claro por los médicos por los pacientes o bien podríamos decir para que haya algún criterio de reparto objetivo que no esté basado en la calidad y ahí veremos luego que puede haber diferentes fórmulas hipotéticamente de rotaciones cuotas entonces si eso es así las obras quedarían excluidas porque en las obras no puedo tener ahí un sistema de selección por usuario claramente no pero tampoco un sistema rotatorio quizá pero es difícil no parece que las obras sean especialmente idóneas para estos casos de hecho en la práctica europea que en las obras no aparecen lo que voy a poder contratar de esta vía por esta vía adquirir por esta vía son servicios y suministros habituales normalmente servicios y suministros habituales por eso decíamos medicamentos principios activos muy sencillos en el COVID los alemanes compraron mascarillas por esta vía de una manera muy ágil muy 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 ágil o sea que suministros habituales y servicios también que tengan como último como último usuario a los ciudadanos que funciona muy bien todo lo que sea prestaciones sociales sanitarias también puede funcionar muy bien la acción conceptada se puede montar muy bien con un open house otra cosa es que luego las leyes digan que hay que elegir a unos frente a otros pero en principio tú podrías montar muy bien este servicio con varios de hecho aquí pensemos en la acción conceptada de protección internacional del estado en la acción conceptada del estado verdaderamente hay ese sistema de pool el que no eliges a unos frente a otros porque lo que quieres tener es muchos operadores y son servicios son servicios de atención a las personas que han solicitado protección internacional en España bueno onerosidad aquí se diferencia o no se diferencia de un contrato público pues aquí parece que sí porque o sea que no se diferencia porque son iguales porque verdaderamente tengo una prestación a cambio de una contraprestación y me da igual que sea reembolso de costes que haya beneficio que no eso da igual al derecho europeo parece que eso no es lo que le preocupe para definir los open house o para excluir los open house la clave estaría en la ausencia de selectividad o sea que la clave todo está en ese elemento de selectividad que el tribunal de justicia en esta jurisprudencia incorpora desde mi punto de vista a la esencia del concepto del contrato público europeo o sea es una nota característica más del concepto de contrato público de manera que cuando no hay selectividad no hay contrato público y quedas fuera simplemente porque no hay riesgo para la competencia porque aquí el mercado no está en juego el mercado sigue funcionando bien por su cuenta o sea tú no estás alterando el mercado y el último elemento es que haya apertura permanente o no la haya gracias a la sentencia del caso TIR CONEN vemos que da igual tú puedes hacer un modelo open house en el que abres cada dos años cada cuatro años o no o un sistema permanentemente abierto y eso no va a hacer que sea open house que esto es importante tenerlo en cuenta que no va a ser determinante para considerar que estás fuera de las directivas en cualquier caso estarías fuera de las directivas bien una vez que tenemos ese concepto desde el punto de vista del derecho europeo insisto todavía estamos en el plano europeo ¿cuál sería el derecho aplicable a estos casos? que me diríais oye la pregunta que hacía en Falk Pharma el órgano alemán sobre el procedimiento ¿cómo acabó? el tribunal de justicia no dijo nada al respecto no se pronunció sobre el procedimiento entendió que si no está en el ámbito de las directivas tampoco tiene mucho que decir podríamos decir hombre principios de funcionamiento general del mercado interior tiene que haber publicidad tiene que haber igualdad lo vamos a ver ahora pero poco más entonces uy perdonadme un momentito porque voy a conectar el ordenador perdonad porque es posible que me quede sin batería y eso no puede pasar a ver bien ya está entonces con respecto al procedimiento y al derecho aplicable digamos bueno si es un poder adjudicador aquí la clave si hay interés transfronterizo cierto o no al derecho europeo solo le va a importar si hay interés transfronterizo cierto y hay un poder adjudicador y en esos casos aplicaré principios generales del derecho primario si no hay interés transfronterizo cierto entonces aplicaré simplemente lo que llega al derecho interno y lo mismo sucedería si hay un ente que no es poder adjudicador porque el derecho europeo esos entes no regula su actuación y por tanto también se regiría por el derecho interno ¿qué tipo de procedimiento o con qué intensidad o cómo se proyectarían esos principios de igualdad de publicidad etcétera yo diría hombre pues aquí en Alemania donde lo han pensado más porque han tenido un problema verdaderamente intenso a nivel interno han llegado una serie de elementos que deberían cumplirse o elementos o aspectos relevantes en el procedimiento entonces dicen bueno la documentación previa no tiene que ser discriminatoria tiene que haber una descripción objetiva neutra que no discrimina a unos operadores frente a otros en la descripción de la prestación que se requiere tiene que haber evidentemente una puesta a disposición de esa información previa para que pueda atraer a todos los operadores económicos interesados y que puedan cumplir las condiciones no cabe negociación y esto es trascendental claro si estamos hablando de que no hay selectividad las condiciones están fijadas de antemano y no se cambian para ninguno de los operadores las condiciones son las que son todos los asumen exactamente por igual y aquí es que se pone el énfasis en que tienen que ser contratos idénticos con todos se celebra el mismo contrato no caben por tanto criterios de adjudicación no hay fase de adjudicación no hay fase de valoración de las ofertas no hay oferta y luego la clave estaría en cuál es el criterio de reparto es decir cómo conseguimos que no haya selectividad y aquí en la doctrina alemana yo creo que todavía no acaba de estar del todo claro porque en los modelos de elección por el usuario en los medicamentos es muy claro que ya lo tienes resuelto nos pasaría lo mismo con una acción conceptada en la que yo selecciono residencias por ejemplo de mayores y luego eligen los usuarios ahí no hay problema porque es clarísimo que podrá adjudicar nuestra la clave es si este modelo lo podríamos utilizar con otros criterios objetivos de reparto de recursos escasos pero claro esos criterios objetivos no pueden estar basados en el desempeño en el mercado en los operadores económicos porque si están basados en el desempeño entonces estoy seleccionando estoy seleccionando en una fase posterior pero estoy seleccionando entonces por ejemplo la idea de la rotación si podría ser objetiva yo voy estableciendo un sistema rotativo en el que empiezo por sorteo imaginémonos y a partir de ahí empiezo por uno y empiezo a rotar las prestaciones que voy necesitando puede ser ese puede ser un modelo puede ser un modelo de elección por un tercero y en alguna ocasión la doctrina alemana se decía o puede ser la rapidez yo os diría no la rapidez no puede ser porque la rapidez es un criterio de desempeño en el que yo ya estoy eligiendo con base en la capacidad de hacer mejor la prestación eso no tendría caso en principio pero bueno ahí tenemos un margen de espacio para pensar junto a esta idea de igualdad y no discriminación estaría la publicidad y aquí es cómo hay que publicar estas convocatorias en la práctica en Alemania lo publican en el diario oficial de la europea en el TED en el TED de la electronic daily ahí sí que aparecen todos estos open house lo publican como open house y lo que se señala en la doctrina es que también se tendría que publicar la celebración pero en el momento lo que hacen es publicar antes publican la convocatoria de hecho aquí os he puesto un par de ejemplos pero no es facilísimo os metéis en TED ponéis entre comillas open house esto lo saqué ayer para que estuviera calentito calentito fijaos que es de 13 de febrero y de 12 de febrero un ejemplo de Alemania para compra de medicamentos y otro ejemplo de Holanda para la compra de servicios en el ámbito sanitario y social una suerte de nuestras acciones concertadas aquí lo curioso es que ellos para cubrir los aspectos del TED lo que van diciendo es esto es un procedimiento abierto en algunos casos dejan caer esto es un procedimiento open house y luego en los criterios de adjudicación se señalan que no hay cero aprecio cero a los otros criterios cero porque no va a haber criterios de adjudicación solo hay criterios de solvente bueno en estos casos cuando pensamos en qué encaje tiene esto en nuestro derecho interno esto cómo encaja con la ley de contratos yo creo que aquí tenemos un reto muy importante porque verdaderamente cuando nosotros decimos que no hay contrato a nivel europeo tenemos clarísimo que nos aplican las directivas pero nuestra ley de contratos del sector público asume el concepto de contrato europeo con todos sus elementos nuestra ley de contratos está diseñada para hacer procedimientos que están orientados a elegir a uno frente a otro siempre siempre eliges a uno frente a otro no tenemos sistemas que estén pensando en hacer un pool de operadores insisto los acuerdos marco no son esto porque al final en una fase antes o después hay adjudicación hay valoración entonces esto es otra cosa y aparte de eso tenemos el problema de que para nosotros cuando hay un contrato con un tercero en el mercado de carácter inalagmático para llevar a cabo una prestación de interés público etcétera cuando estamos hablando de administración pública hay contrato administrativo y esto creo que se asocia a un régimen jurídico de ejecución muy potente entonces yo diría para nuestro derecho interno es posible decir que cuando no hay selectividad no hay contrato ya bueno no hay contrato licitable no hay por qué licitarlo pero si hay contrato administrativo si soy un ente local si hay contrato administrativo es un contrato administrativo que se tiene que someter a esa regla o sea yo creo que ahí no podemos decir otra cosa al respecto creo que os han pasado el artículo que yo escribí desde hace tiempo y luego hay un libro muy interesante que han publicado en Marcial Pons la profesora Marcela Cuyeta Jorge García Andrade Rosario Leñero y la profesora María M. Salvador sobre la prestación de servicios sociales y en el capítulo de Jorge García Andrade se hace alusión justamente a estos sistemas de elección por el usuario que diríamos los open house y justamente también llega la misma conclusión esto es muy difícil decir que aquí no hay contrato de nuestra línea de contratos porque nuestro concepto de contrato es más amplio que el concepto de contrato europeo bueno dicho eso claro diríamos pero entonces las acciones conceptadas pueden considerarse open house bueno yo creo que las acciones conceptadas en la medida en que no tengan como ya he señalado antes en la medida en que no incorporen criterios de adjudicación son open house y ahí a efectos de nuestro 116 de la ley de contratos y de nuestra disposición adicional 49 las comunidades autónomas tendrían competencia para regular el problema es que si estos open house o sea si estas acciones conceptadas no son open house porque en realidad sí que tienen un procedimiento donde hay fase de selección previa de solvencia perdón y luego hay una fase de selección de valoración de ofertas y de adjudicación con baremo si eso pasa entonces yo no puedo decir que eso es un instrumento no contractual y entonces no hay competencia autonómica yo creo que ese es el gran problema que hay detrás de esto que esta idea de instrumento no contractual es verdad que se toma de la directiva yo creo que habría que interpretarlo en clave directiva las comunidades autónomas podrían regular estos contratos aquí probablemente sí aunque con la idea de contrato administrativo que con todo se celebrara un contrato en las mismas condiciones aunque no lo haya licitado eso se podría regular sí respetando esa parte de la legislación básica pero siempre que no haya fase de adjudicación detrás de esto hay veces que fijaos con el lenguaje intentamos salir de la legislación de contrato entonces hay veces que dicen no el ente está homologado o le han dado una homologación o le han dado una certificación al ente vamos al operador económico ya claro pero estar homologado en un sistema de acción conceptada no es estar homologado para que luego pague el usuario el ciudadano en el mercado no es verdad no es la ITV es que aquí cuando tú haces una acción conceptada estás asumiendo que quien va a pagar es el Estado si quien va a pagar es el Estado hay un contrato cuando digo Estado es de la comunidad autónoma o con el ente local ¿vale? entonces es tu cuidado porque yo creo que hay veces que nos estamos tratando de intentar buscar la justificación de que no estamos ante un contrato pero en realidad no ser contrato a nivel europeo es que no haya fase de adjudicación que no haya selectividad que no haya selección asumiendo que a nivel interno si hay una contraprestación va a ser un contrato administrativo podríamos dicho esto podríamos luego utilizando la ley de contratos hacer open house es decir yo podría hacer un open house aplicando la ley de contratos y yo os diría yo creo que sí de hecho solo he sido capaz de encontrar un caso y bueno de refilón pero el Consejo General del Poder Judicial compraba las bases de datos así compraba las bases de datos con open house sacando una licitación en la que simplemente no había criterios de adjudicación solo había criterios de solvencia porque justamente lo que quería era tener cuantas más bases de datos jurídicas mejor para que los jueces pudieran disponer de ellas de todos miembros de toda la carrera judicial y entonces a partir de ahí lo que hacía era tener el pool e ir pagando por el uso de las licencias que efectivamente se seleccionaban por los usuarios entonces bueno aquí yo creo que hay posibilidades de hacer esa aplicación no completa de la ley de contratos pero cumpliendo con todos los requisitos celebrando un contrato que después se somete en su caso en el ámbito ejecucional de contratos etcétera pero creo que hay que diseñarlo con cuidado y sobre todo para prestaciones que tengan esa capacidad de ser idóneas para que haya un pool para que tenga varios prestadores para si luego hay una selección que verdaderamente es objetiva después de que hayan entrado que hayan firmado esos contratos con las administraciones públicas bien cierro para que tengamos tiempo para las preguntas a la pregunta del inicio de si siempre es mejor licitar para mí es claro que no siempre es mejor licitar pero no porque sea desde el punto de vista jurídico sino que creo que el propio mercado no tiene siempre las condiciones que aseguren que la licitación es lo mejor y esto creo que con las estadísticas de la Oidescon lo vemos clarísimamente fijaos con datos recientes en los últimos informes de supervisión cerca del 60% de las licitaciones en España acaban con un único licitador no hay pluralidad de ofertas en verdad no estoy pudiendo elegir mucho hay muchas barreras burocráticas nos está costando que entren los operadores económicos a las licitaciones y creo que en muchos casos y en el ámbito local esto lo vivimos de una manera clarísima hay zonas despobladas geográficamente dispersas donde hay muy pocos operadores económicos que estén dispuestos a llegar allí y donde por tanto o no va a haber operadores económicos o va a haber muy poquitos entonces a lo mejor ahí la licitación no es lo ideal con respecto a la capacidad técnica nos pasa lo mismo no es verdad que todas las administraciones estén en las mismas condiciones para licitar o a lo mejor no para licitarlo todo o a lo mejor no todo hay que licitarlo por problemas de conocimiento del mercado ahí yo pongo esa idea de que somos demasiados juristas pero es que lo creo de verdad juristas somos juristas pero no conocemos el mercado necesariamente o sea no tiene por qué y a veces no tenemos muchas habilidades de negociación porque nuestra formación basada en el principio de legalidad no es compatible o sea si es compatible pero que no es necesariamente no nos da habilidades justamente para hacer esto y yo creo que en los entes locales pequeños de menor tamaño dependiendo de los casos esto se ve bien creo que la selectividad en ocasiones según los casos insisto para determinados servicios prestaciones etcétera puede no ser lo ideal porque a veces la administración lo que quiere tener es varios proveedores o los licitadores también prefieren poder participar de ese mercado y no quedar expulsados de él creo que el mercado ideal en ocasiones no funciona muy bien y me parece que esto pasa en algunos casos lo vemos muy bien en el ámbito del estado social las acciones concertadas desde mi punto de vista son la clara representación de que hemos visto que la licitación tradicional ahí no funciona porque el tipo de operador económico que hay no es el mismo hay muchos entes sin ánimo y lucro que operan con otras motivaciones etcétera y luego yo creo que las ventajas que te da licitar en casos de prestaciones muy homogéneas donde al final es que no sacas mucha ventaja de la licitación porque todos te ofrecen más o menos lo mismo en unas condiciones muy similares pues ahí no obtienes esa ventaja o si no tienes muchos licitadores pues tampoco obtienes esa ventaja la bajada del precio media en España según Eurusco es del 14% y aquí también habría que preguntarse si el precio siempre está bien fijado cosa que ahora a la vista de la cantidad de consultas preliminares de mercado que se hacen en el ámbito local sobre el precio cerca del 50% de las consultas que se hacen son de precio en el ámbito local pues a lo mejor también te planteas dudas de si estamos sabiendo bien también cuáles son los precios es que es muy complicado así que yo creo que el derecho europeo sigue teniendo una base económica muy fuerte que se rompe en algunos casos o que se deja claramente fuera cuando no hay selectividad yo creo que los contratos van a ser una fórmula los contratos licitados insisto la licitación para contratar yo creo que es una muy buena fórmula en una en gran mayoría de los casos pero puede haber otros supuestos donde esas licitaciones tienen que convivir con otras técnicas que permitan verdaderamente respetando el mercado respetando las reglas también del mercado de igualdad de publicidad etcétera tener fórmulas ágiles rápidas eficaces que convivan con lo que ya nos tenemos de acuerdos marco de sistemas dinámicos de adquisición etcétera y que cada vez tengamos un catálogo amplio que permita también a los operadores jurídicos a las administraciones locales en nuestro caso poder elegir y poder también ver cómo opera mejor la adquisición de bienes y servicios con unas técnicas muertas con esto termino la exposición y queda a vuestra disposición para preguntas bueno creo que ya se ha ido planteando alguna a ver dejo de compartir la pantalla a ver tengo por aquí vamos a ver plan ojarré las ventajas que exponen lo mejor no recuerdan las del sistema dinámico de adquisiciones correctas de planteamiento bueno yo creo que hay cosas hay similares o sea claro que es una idea similar pero la clave es que en el sistema dinámico de adquisición y en los acuerdos marco hay adjudicación es decir hay baremo en el open house no hay baremo aquí la clave es para que pensemos de una manera muy sencilla no sé nada de medicamentos por suerte personalmente pero tampoco profesionalmente o sea que tú digas yo voy a comprar paracetamol a tanto estas van a ser mis condiciones quiero tantos gramos de paracetamol a tanto lo digo para el caso alemán y ya está y quien esté dispuesto a vendérmelo que se presente que me demuestre que es una farmacéutica que tiene esos productos con la calidad que yo requiero y ya entra firmo el contrato con todos los que se presenten no tengo límites que se me presentan 20-20 los que sean en cambio en un sistema dinámico de adquisición o en un acuerdo marco voy a tener licitación porque va a haber valoración va a haber baremo eso me lo ahorro en estos sistemas open house claro por eso os decía es necesario que el open house verdaderamente sea para prestaciones que sean muy homogéneas en el mercado o sea donde yo no tengo no me estoy perdiendo a un operador que lo hace mucho mejor o que lo hace o me estoy metiendo a alguien que lo hace peor no me lo estoy perdiendo porque el nivel de homogeneidad en el mercado es muy grande por eso no es idóneo para todo porque habrá otros casos en los que yo sí que quiero un servicio que sea verdaderamente distinto donde quiero encontrar quien lo haga mucho mejor o donde tengo el riesgo a lo mejor de meter a operadores que no lo hagan bien o sea que por eso no es un sistema que sea que pueda copar la contratación pública ni que vaya a desplazar las licitaciones ¿vale? como regla general no lo es yo lo que creo es que puede complementar en algunos casos esas licitaciones no sé si te he contestado yo espero que que sí si no me lo dices a ver en la diapositiva 26 indica un criterio de parte como elección de un tercero sí ahí la idea claro es que el open house que funciona muy bien es el de la selección por el usuario y aquí si lo pensáis esto ya lo estábamos utilizando en Baleares eso lo comentaba con Teresa Moreo un día y me dijo pero si esto nosotros lo hacemos para las prestaciones bucodentales y en Euskadi también lo hacen que es tú coges para las prestaciones bucodentales que pagan las comunidades autónomas a los niños y dices que se presenten las clínicas bucodentales que quieran que tengan estas condiciones evidentemente que son las condiciones profesionales etcétera etcétera de calidad de solvencia pura y estas son las condiciones voy a pagar por empaste tanto por extracción de muelas de tanto 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 que luego elija el usuario que los pacientes elijan si van a una u otra por criterio geográfico porque les interesa amar a que está lo de su casa porque saben que una lo hace muy bien y lo hace fuera claro eso al derecho europeo no le preocupa porque lo que dice es por ejemplo esas clínicas están compitiendo en el mercado el usuario elige por lo que quiera como eligen los usuarios en el mercado pero no ha elegido el ente adjudicado el problema en estos casos es decir que ahí no hay contrato claro que hay contrato porque quien paga en la administración se está pagando un precio a cambio de un servicio que se ha dado un ciudadano claro claro son los servicios públicos de prestaciones a la ciudadanía entonces ahí el problema es que esto lo hemos estado haciendo pero muchas veces dando la sensación de que era algo distinto regímenes de homologaciones no no las homologaciones son si no paga la administración pero si paga la administración el contrato o sea al final el contrato estamos en el mundo de los contratos porque el mundo de los contratos es tremendamente expansivo o sea que ahí te puedes ahorrar la licitación elige el usuario y ya os digo en prestaciones sociales en prestaciones sanitarias esto funciona fenomenal en estados sociales donde mejor funciona claro si me vas a otro tipo de prestaciones probablemente ya es más complicado porque no tengas a lo mejor un usuario pero en esos donde hay un tercero que es el usuario funciona muy bien incluso en el caso de las bases de datos que os decía el consejo general del poder judicial claro ahí podrías decir bueno pero los jueces cuando eligen ah pues yo a mí me gusta la jurisprudencia con Aranzadi pues a mí me gusta con la ley pues a mí me gusta con el derecho cuando ellos eligen dicen hombre los jueces los fiscales son parte del poder adjudicador ya pero en realidad ellos están eligiendo ya con un criterio de consumidor o sea no están eligiendo como lo haría no están eligiendo una u otra por otras razones sino por puro consumidor por ser el puro usuario entonces en este caso podríamos entender que hay open house también que hay selección por el usuario bueno esa es esa idea de la elección por el tercero vale también espero que ahora que haya quedado más o menos claro pasa el siguiente uy los vehículos a ver esto esto sí que me lo he estudiado mejor a ver lo de los vehículos yo creo que para hacer reparaciones el problema que puedes tener ahí ese o sea sería muy útil porque claro cuando quieres tener reparación de la flota de vehículos públicos muchas veces lo que necesitas ¿no? pues por ejemplo los autobuses o por lo que sea necesitas cuantos más talleres de reparación mejor porque a lo mejor uno te deja colgado te retiene el vehículo porque estás estás en sus manos si tú eliges a uno solo estás en sus manos ¿no? entonces estaría muy bien tener ese sistema rotativo ahí el problema es cómo fijar el sistema de rotación de forma objetiva ¿no? para mí ese es el único criterio pero yo creo que se puede hacer porque tú ahí lo que dices es ¿no? aquí todos pueden entrar dentro de mi capacidad de prestación vamos a ver hasta dónde llego esto yo me lo he estudiado en el caso de una isla y en el caso de una isla es muy claro porque no puedes llevar los vehículos fuera de la isla entonces tienes un número limitado de operadores que te van a entrar en el pool y entonces ahí lo tenemos fácil de justificar a lo mejor en otro sitio sería más complicado pero en la medida en que tú digas bueno yo dentro de toda esta área geográfica que es donde me pueden prestar bien el servicio voy a hacer un pool y lo que voy a generar es luego un criterio rotativo objetivo la clave es que sea objetivo que no tenga nada que ver con el desempeño yo creo que se podría llegar a articular yo creo que sí pero ya te digo hay que conocer bien la prestación y ver cómo se podría hacer y luego ¿podría suceder que los usuarios escogieran siempre en la misma empresa? sí yo creo que sí imagínate que con lo de los medicamentos hay unos yo qué sé que te dices yo quiero ibuprofeno de 400 y compras firmas, contratos para ibuprofeno de 400 con varios pero hay uno que el ibuprofeno de 400 te lo da con un formato que sabe rico que se toma mejor o que lo que sea y todo el mundo empieza a comprar eso pues ya está es el mercado o sea ahí lo que te diría Europa es es el mercado que está funcionando claro si al final Europa lo que quiere es que el mercado funcione si el efecto de que se compre solo a uno y no a otros es de que los usuarios en el mercado están eligiendo a uno fenomenal entonces es como si al mercado a Europa le preocupa que la gente compre Coca-Cola en masa en vez de a otros tipos de bebida de cola no porque lo que dicen es oye pues si Coca-Cola le gusta más y es mejor esto es el mercado o sea que ahí no habría ningún problema el problema está si es el poder adjudicador si es el ente adjudicador el que distorsiona de alguna manera y entonces ya sí introduce un criterio de valoración pero si son los usuarios en el mercado esto para Europa no tendría ningún tipo de problema y a efectos luego prácticos lo que harías es pagar mucho a uno que es el que vende claro tú como administración pago a este que es el que está vendiendo y los otros lo que tendrán que hacer es mejorar su capacidad de ofrecer algo atractivo a los usuarios no sé y más si te lo he dejado más o menos claro sigo María antes de adjudicar un contrato público debe haber la reserva presupuestaria correspondiente conforme se podrá pagar la ejecución de ese contrato los open house que importa esa reserva daría un máximo claro sería lo mismo o sea si en el fondo aquí tú lo que lo que dices es yo tengo tanto para comprar esto pues a ver vamos a ver vamos a ver luego quién lo vende o sea en este caso de los usuarios es muy claro o sea en ese sentido no lo veo no lo veo un problema o sea no es un no es un problema técnico a esos efectos o sea la clave va a ser quién luego lo presta que tú no lo vas no vas a elegir a uno u otro o sea que tú tendrías tu máximo de gasto igual para contratar servicios profesionales para redacción de proyectos de obras por ejemplo establecí un criterio de selección rotativo sería posible yo ahí ya no te sé decir tendrían que ser proyectos de obras muy homogéneos porque claro ahí el problema que tienes es que tienen que ser prestaciones homogéneas en el momento en que no lo sean te van a cambiar las reglas de solvencia e incluso tú puedes querer seleccionar a quien lo va a hacer especialmente bien claro a mí me cuesta pensar pero aquí ya sí que tenéis que conocer el sector vosotros pensar que la relación de proyectos de obras tiene ese esa homogeneidad como para satisfacer las necesidades públicas por igual hombre yo me imagino que no es lo mismo la relación de un proyecto de obras de una obra pequeña que de algo complejo entonces ahí habría que ver habría que ver lo de los criterios rotativos ya se me ha acabado la batería me oís bien verdad es que se me ha acabado la batería de los cascos vale hay lo de los criterios rotativos donde yo le veo mucho juego a los rotativos es en los contratos menores pero este es otro tema que podemos entrar que es que yo creo que en los menores se podría jugar con el open house muy bien con rotaciones porque en el menor que no hay esa juicación directa y bueno pues yo lo que voy a hacer son criterios rotativos con pools o sea que ahí tendríamos por ejemplo una interconexión entre el menor y esto más para poder elegir los suministros para la brigada entiendo que esto es policía o bomberos o algo así podríamos hacer un open house con diversos distribuidores de materiales de construcción ferretería ropa de trabajo o por la brigada de obras o algo así bueno pero ahí que quieres conseguir o sea porque la clave está en si tú vas a necesitar una prestación a lo largo del tiempo y que vas a ir necesitando suministros entiendo cada cierto tiempo entonces la clave del open house es insisto en que sea muy homogéneas las prestaciones o sea la clave es que fueran tremendamente homogéneas las prestaciones y que luego cuando hagáis el sistema de rotación también te puedas asegurar de que todos van a poder llegar a prestar el servicio porque claro a ver lo que yo os decía de la rotación puede tener margen yo creo que sí que tiene margen pero si yo al final sé que por mi sistema de rotación y mis necesidades solo voy a llegar a dos y tengo cinco hombre pues entonces no les estoy tratando en las mismas circunstancias o sea tendría que ser algo en el que el sistema de rotación verdaderamente va a dar la oportunidad a todos de llegar a lo mismo ese podría ser una opción más cosas no sería una forma de reducir el mercado limitándolo al final a un número reducido de prestaciones que al final se comería en el mercado el open house yo creo que no al revés hay veces que en el ámbito de los medicamentos se ha visto como una forma de ampliar el mercado porque en el fondo permites que más operadores puedan beneficiarse del contrato público mientras que en los contratos con licitación tú expulsas a los demás los que se quedan sin contrato pues ahí ya según y además en qué ámbitos de mercado si son monopsonios o no puede haber más problemas entonces no necesariamente es un problema de reducción del mercado yo te diría que lo contrario y más si son unos open house abiertos que es que cualquiera pueda incorporarse al sistema un suministro habitual se podría realizar en el open house y no haría falta acuerdo marco con criterios rotativos insisto en lo de antes lo de las rotaciones esto no está en el derecho alemán lo aparece en la doctrina etcétera ellos lo de los medicamentos lo hacen con selección por el usuario yo creo que lo de las rotaciones tiene que estar muy bien pensado y asegurando que todos al final van a poder participar ¿vale? y luego si solo el usuario compra uno el resto queda fuera del mercado y no puede competir no ha competido pero ha perdido en el mercado esa sería la lógica claro ha competido pero ha perdido ah y bueno pues presenta tu ibuprofeno mejor que a la gente en la farmacia le apetezca comprar tu ibuprofeno y no el otro al revés al revés la competencia ha funcionado muy bien te ha expulsado pero es que la competencia es muy dura en el mercado claro esa sería la lógica que te dirían ellos aquí la clave está en conocer muy bien tu sector y si esto se acomoda bien o no para carburante para vehículos de incorporación pues a ver también habría que ver el criterio es que ese es el problema a lo mejor ahí tienes que ver cuál es el habría que ver cuál puede ser tu criterio de reparto eso es lo que habría que ver la lógica sí pero quedarían pocas empresas al final compitiendo no lo sé no tengo tan claro que eso sea así habría que ver los datos en el caso alemán con las farmacéuticas eso no ha pasado al revés hay muchas empresas farmacéuticas que están incorporadas a vender productos que antes no habrían producido o sea que eso hay la verdad es que habría que verlo con datos empíricos es verdad pero no es la lógica y con las acciones concertadas o con los sistemas holandeses de prestación de servicios sociales y sanitarios tampoco es la no es lo que está pasando no es la lógica no te expulsan pensad en residencias por ejemplo en prestaciones de servicios sociales etcétera donde no necesariamente te expulsarían sino al revés tendrías la oportunidad de competir como los demás porque no quedarías fuera del contrato para contratar material de oficina o sea a ver realmente lo mismo que os he dicho antes o sea si son prestaciones homogéneas donde el poder adjudicador o el ente adjudicador conoce muy bien el mercado no va a obtener un beneficio claro de la licitación porque en realidad todos prestan ese servicio ese suministro de una manera homogénea con precios parecidos con calidad parecida etcétera y se puede pensar en un buen sistema de reparto objetivo en el que todos lleguen a tener la oportunidad de participar entonces se podría llegar a utilizar ¿vale? esto es mi opinión yo soy tendencialmente posibilista y creo que la contratación pública a veces la estamos encorsetando mucho y nos estamos olvidando de otras técnicas que son respetuosas insisto con el mercado y sobre todo son respetuosas con el derecho administrativo y en esto es la última idea que me gustaría centrar aquí no hay huida del derecho administrativo ¿vale? seguimos estando dentro de las reglas del derecho administrativo de gasto público de control de gasto público de control total pero creo que en algunos casos puede funcionar muy bien y que las acciones concertadas si se articulan como open house no tendrían problema de derecho europeo ni de derecho interno de competencia autonómica y que podrían funcionar muy bien creo que no hay más bueno Silvia si te parece lo dejamos aquí creo que ha sido muy interesante nos has planteado muchas expectativas y muchos interrogantes y tendremos que pensar mucho en tu intervención y leer tu ponencia también han pedido que luego nos pasas las diapositivas de hoy para las que repartiremos por supuesto y pues bueno pues muchas gracias por asistir al seminario de contratación pública muchísimas gracias a vosotros siempre es un placer y me tenéis que disculpar porque me encantaría quedarme a escuchar las novedades pero tengo clase ahora abajo con estudiantes más jóvenes o sea que os tengo que dejar pues muy bien pues muchas gracias y al resto desconectamos y a las doce nos conectamos con los dos ponentes con Germán y con Guillermo que ya están por aquí hasta la próxima vamos a empezar la segunda ponencia que es una ponencia doble igual que en la vida pues una noticia mata a otra pues en contratación una resolución y un dictamen mata a la anterior y por eso pues este año repetimos este espacio de reflexión de un poco de qué es lo que ha sucedido el año anterior para eso contamos a dos abogados especialistas en derecho de la contratación pública que son el señor Guillermo Sainz Ruiz y el señor Germán Bouso de arriba que nos vienen Guillermo desde Bilbao y Germán desde Madrid que hoy dos Madrid uno Bilbao esto vamos va perdiendo va ganando Madrid en todo caso decir que Guillermo trabaja es abogado senior en Garrigues de Bilbao es licenciado en derecho por Deusto y que bueno tiene una experiencia profesional en el ámbito de contratación pública Germán Bouso de arriba también es licenciado en derecho por la Universidad de San Pablo CEU ha trabajado en despachos digamos relevantes como Cuatro Casas González y también en Baker McKay en la actualidad creo que está trabajando por su cuenta y terminando también el doctorado que es un tema de contratación pues cuando queráis empezáis pues con las actualizaciones de dictámenes y de resoluciones empezarás tú Germán ¿no? Sí perfecto yo llamaré para que tú puedas compartir pues cuando quieras vale veis la presentación entiendo vale bueno en primer lugar la veis vale perfecto pues sin más demora inicio la presentación o inicio los vamos tenéis hora y media perdón Germán hora y media entre los dos lo podéis repartir después un turno de preguntas de 10-15 minutos incluso antes de la hora y cuarto hora y media podéis dejar para turno o si da pues a partir de la hora y media un turno de preguntas para la parte final yo no estaré ya me despido de vosotros y ya estará el personal de la escuela y hasta la próxima vale vale perfecto bueno pues en primer lugar encantado de saludaros y muchas gracias a la a la escuela por por contar por contar conmigo ¿no? el objeto de esta de esta ponencia pues es reseñar brevemente algunos de los informes de la junta consultiva estatal y de las juntas consultivas autonómicas más relevantes en el año 2000 2023 desde un punto de vista de sistemática la presentación digamos que sigue los libros de la ley de contratos en el sentido de que primero irán dictámenes relevantes sobre 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 estructura contractual tipologías contractuales y luego bueno culmina va por todas las etapas adjudicación y luego ejecución contractual ¿no? y como matiz inicial pues decir que todo lo que veráis todo lo que veáis en las transparencias son opiniones obviamente de los propios órganos consultivos a lo largo de la ponencia pues veremos que algunas cosas pueden ser más discutibles o menos discutibles bueno que hay digamos opiniones opiniones contrarias ¿no? Bueno pues sin más dilación en cuanto a los dictámenes más destacados en cuanto a configuración básica y elementos estructurales de los contratos públicos pues el primer el primer también elegido para comentar pues es un tema que tiene bastante incidencia incidencia práctica que es el tema de la bueno de la solvencia por medios externos y en este caso sobre la clasificación y si se puede digamos suplir la clasificación a través de medios externos ¿no? Es un informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado el supuesto de hecho pues es la licitación de un contrato de obras de valor estimado superior a a 500.000 euros en concreto de un millón sobre un millón y medio era y hay uno de los licitadores carece de la clasificación necesaria y exigir y exigible por ser un contrato de obras pues superior al umbral que marca la ley de contratos y el ente local consultante plantea si ese licitador que carece de clasificación puede suplirla íntegramente pues a través aportando digamos la solvencia de otra empresa de una entidad vinculada en este caso bueno las dos preguntas concretas son si es posible que un licitador carente de clasificación la supla íntegramente por medios externos y dos si en caso de que sea admisible si para complementar su clasificación debe de disponer de una clasificación mínima o bien si solo es necesario un mínimo de solvencia propia sin clasificación y cual sería la solvencia este es un tema ya como decía al principio que se suele plantear bastante incidencia práctica hay varias resoluciones de digamos de órganos de tribunales de recursos también algún otro informe de incluso de la propia junta consultiva del estado pero bueno resuelve para no demorarme mucho la junta consultiva entendiendo que en caso de que se exija clasificación esta no se puede no se puede suplir por medios invocando digamos medios externos o sea tiene que haber clasificación sin perjuicio de que en caso de que la clasificación sea insuficiente esa si puede ser complementada esto es clasificación aunque sea en una categoría pues inferior y ahí sí que se podría acudir a medios externos si el licitador no está clasificado no va a poder cubrir su capacidad a través de medios externos y en cuanto a los elementos estructurantes del contrato también destacar pues este informe de la junta consultiva de Cataluña relativo relativo al desglose del presupuesto de licitación en contratos de servicios y suministros el informe analiza pues los artículos 100 102 y 102 de la ley de contratos bueno los conceptos que todos conocéis de presupuesto de licitación valor estimado y demás digamos que la junta consultiva de Cataluña como casi siempre realiza un análisis detallado de la regulación legal de la interpretación que se han dado a estos conceptos y viene digamos a resolver el planteamiento o la consulta que se le realiza partiendo de un nexo común todos estos conceptos tienen una finalidad o una funcionalidad que es que el presupuesto de licitación y que el precio del contrato pues se ajusta al precio general de mercado y en ese contexto hay que entender las obligaciones legales en materia de desglose en materia de presupuesto y en materia de cálculo y cómputo de los diversos conceptos digamos económicos antes citados en ese contexto la junta consultiva entiende que no es razonable imponer a las entidades contratantes en determinados tipos de contratos pues el deber de practicar una descomposición de costes en el caso concreto de los contratos de servicios pues por su propia naturaleza entiende que ese desglose sería inviable o por lo menos que no sería digamos comparable su nivel de exigencia al nivel de exigencia que se puede plantear en el caso de los contratos de servicios en el caso de los contratos de suministro de bienes muebles que eran parte del objeto de la de la consulta la junta consultiva concluye que en el cálculo del precio unitario máximo no es necesario realizar el desglose de costes en los términos previstos en el artículo ciento ciento dos de la ley ¿no? ¿por qué? ¿cuál es su justificación doctrinal? pues digamos que ya se está recurriendo en el caso de los suministros pues ya va implícito que son a precios de mercado con lo cual se cumple la finalidad prevista de la de la ley ¿no? y en cuanto a los contratos de servicios pues el informe realiza diversas modulaciones ¿no? en función del tipo de servicio y del sector de actividad con lo cual se remite digamos a una valor a una apreciación casuística vinculada al objeto del concreto del concreto contrato pero en todo caso sí señala que deberá realizarse una estructura mínima de costes que es digamos la por todos conocida ¿no? costes directos indirectos gastos generales y beneficio industrial con la posibilidad en estos dos últimos conceptos de acudir a los porcentajes que fija el artículo 131 del reglamento de la ley de contratos para los contratos de obra y en cuanto al desglose digamos de los costes de personal pues dependerá del tipo del tipo de contrato y si es realmente intensivo o no en mano de obra y el último dictamen en este apartado a destacar pues es un informe de la junta consultiva de contratación administrativa de Aragón que analiza los criterios sociales en el diseño de las bases de la licitación digamos que este informe tiene dos partes una relativa a conceptos más generales y una parte específica vinculada a una normativa de la comunidad autónoma que digamos que establece determinados criterios de adjudicación y cláusulas sociales y ambientales a incorporar en los pliegos reguladores de la licitación el informe en esta parte general analiza digamos los por una parte los requisitos mínimos que deben de cumplir las cláusulas sociales y medioambientales para incorporarse a los pliegos reguladores de la licitación estar vinculados al objeto del contrato ser específicos y cuantificables objetivamente respetar los principios de no discriminación libre prestación de servicios y que no se generalicen esto es de contrario que sea posible digamos aplicar o evaluar el criterio de adjudicación en términos de rendimiento y que permite una valoración homogénea de las ofertas estos digamos son los requisitos generales y luego además analiza en el contexto de las preguntas que le realiza la entidad consultante diversos aspectos en concreto se destacan aquí las mejoras salariales es un tema debatido hay digamos resoluciones contradictorias en este caso el informe de la Junta Consultiva de Aragón concluye que si bien inicialmente podría haber dudas acerca de la admisión de las mejoras salariales como criterio de adjudicación entiende que este tipo de criterio de adjudicación basado en mejoras salariales no se ajusta ni a las directivas europeas ni a la ley de contratos no pudiéndose incluir ni como criterio de adjudicación ni como condición especial de ejecución ni siquiera para aquellos contratos en los que la mano de obra sea intensiva en este punto aunque digamos la mayoría de las resoluciones judiciales que hay en la materia hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Asturias de Madrid rechazan digamos la incorporación de las mejoras salariales como criterio de adjudicación pues por diversos motivos desde que puede generar discriminación entre empresas hasta que es un ámbito no propio de la contratación administrativa y si propio de la negociación colectiva el tema de las mejoras salariales y ese sería el foro para negociarlas hay algunos tribunales de recursos contractuales que si han admitido cláusulas cláusulas de mejoras salariales en determinados supuestos por ejemplo el Tribunal de Recursos de Castilla y León y recientemente en el ámbito catalán hay una resolución bueno hay dos resoluciones del año 23 que probablemente las comente Guillermo en las que aunque se rechazan en los casos analizados las cláusulas sociales vinculadas a las mejoras salariales si digamos que el Tribunal de Recursos Contractuales deja abierta la puerta a que se puedan incorporar siempre que esté justificado en el expediente adecuadamente la mejora y siempre que se permita digamos establecer una relación de causalidad entre esas mejoras salariales y la mejora en la prestación objeto del contrato segundo punto particular que analiza este informe de la Junta Consultiva de Aragón es otro tipo de cláusulas sociales vinculadas a mejoras en bueno digamos mejoras laborales no salariales vinculadas a conciliación y demás horarios y demás no también digamos que sigue el mismo criterio que con las mejoras salariales temas de conciliación entiende que la vinculación con el objeto del contrato pues es difusa o genérica con lo cual no las admite sin embargo si admite cláusulas o cláusulas sociales vinculadas a la formación no basándose en que directamente están digamos incorporadas en el propio tenor literal del artículo 145 de la ley de contratos este es un tema de las cláusulas sociales polémico como sabéis hay un montón de doctrina en la materia un montón de resoluciones un montón de guías pero bueno digamos que la evolución doctrinal de órganos consultivos va cerrando la puerta a este tipo de cláusulas sobre todo las digamos sociales barra laborales el tema de cláusulas ambientales y si está más o digamos la mano está más abierta porque la vinculación muchas veces con el objeto del contrato está mucho más clara en el caso de etiquetas ecológicas y demás vale el siguiente bloque vais a tener viendo el programa de los de los cursos una ponencia específica en la materia así que no me detendré pero bueno uno de los temas estrella de los órganos consultivos en el año 2023 porque ha habido tres o cuatro dictámenes son la contratación de los servicios jurídicos digamos que el contexto o el telón de fondo es la directiva comunitaria que en su artículo 10 pues excluye determinados servicios jurídicos entre ellos los de bueno representación en juicio y con carácter general todos aquellos vinculados a la abogacía la ley de contratos estatal pues ha realizado una transposición no demasiado ortodoxa en la que digamos que viene a equiparar estos contratos dice que no son contratos sujetos a regulación armonizada pero no los excluye de manera expresa los cita de una manera ya digo heterodoxa con lo cual pues hay digamos un debate doctrinal en el seno de los órganos consultivos por este tema sobre el grado de vinculación de la de la contratación de los servicios jurídicos a la ley de a la ley de contratos el telón de fondo también es una digamos sentencia del tribunal superior de justicia que deja abierto a los estados miembros la posibilidad de regular o no la contratación de estos servicios jurídicos en este escenario ya el año pasado hubo un par de dictámenes de órganos consultivos de la junta consultiva de canarias y también de la de extremadura y en este 2023 pues aquí se han escogido otros tres dictámenes el primero la opinión de la junta consultiva de contratación del del estado que resumidamente viene a decir que aunque los contratos de servicios jurídicos de representación de abogado están excluidos del ámbito de aplicación de la directiva de contratos públicos pues el legislador español entiende la junta consultiva que ha considerado aplicarles al régimen jurídico de los contratos no sujetos a regulación armonizada por lo tanto concluye que esos contratos de servicios jurídicos y de representación y defensa de abogado si están sujetos al ámbito de aplicación de la ley de contratos del sector público aunque digamos que en un régimen de vinculación menor o sea el de contratos no no sara el ente consultante aquí que era la universidad politécnica de Madrid le pregunta a la junta consultiva por qué tipo de procedimientos serían los más idóneos digamos para llevar a cabo esta contratación de servicios jurídicos la junta consultiva no se moja bueno digamos que el telón de fondo de la pregunta era bueno pues digamos tratar de facilitar la contratación de abogados en base a procedimientos en los que prime la confianza con el prestador de esos servicios jurídicos bueno la junta consultiva no entra en el detalle de los procedimientos pero si sugiere o dice que dentro de la ley bueno pues que caben muchas posibilidades de contratación que serían compatibles con digamos la esa el carácter de intuito y personal de este tipo de servicios ¿no? Este sería el criterio de la junta consultiva del estado opinión de la junta consultiva de Aragón es el el término opuesto la junta consultiva de Aragón entiende que bueno los contratos de servicios jurídicos la representación y defensa del juicio están excluidos de la directiva comunitaria y entiende que el legislador español si hubiera querido incluir estas actividades dentro de la ley de contratos del sector público tendría que haber justificado y explicado expresamente tal decisión con lo cual bueno entiende que estos contratos ni siquiera tienen la consideración de contrato público y que debido a la especial relación de confianza entre abogado y cliente pues que debe de primar esa relación frente a las normas digamos de concurrencia y de competencia ¿no? Con lo cual para la junta consultiva de Aragón este tipo de contratos de servicios jurídicos están al margen de la ley de contratos del sector público y el punto intermedio razonable el de la junta consultiva de contratación de Cataluña ¿no? O sea el informe me parece muy bueno muy bien elaborado realiza digamos desde el punto de vista tanto del derecho comunitario y como del derecho estatal realiza un repaso a la contratación de los servicios jurídicos y en particular los de representación y defensa en procedimientos jurisdiccionales y digamos que la junta consultiva de Cataluña lo que dice es no compartimos la decisión del legislador estatal de no excluir totalmente del ámbito de aplicación de la ley de contratos a los contratos de servicios jurídicos de asesoramiento y representación por abogado pero entiende que tal y como está la redacción actual de la ley de contratos del sector público no se puede compartir la afirmación que realiza la junta consultiva de Aragón de que están totalmente excluidos de la ley o sea lo que dice la ley es que son contratos no sujetos a regulación armonizada con lo cual implícitamente lo que te está diciendo el legislador español de manera poco ortodoxa es que si están dentro de la ley pero sometidos a un régimen diferente y dentro de este informe al margen del repaso digamos a la situación al régimen jurídico y a la conclusión de que si están sujetos a la ley de contratos aunque no sujetos al régimen de contratos de regulación armonizada la junta consultiva de Cataluña plantea dos cuestiones una una mejora o le pone tareas al legislador estatal o recomendaciones de oiga regula usted mejor los contratos de servicios jurídicos o excluyelos directamente del ámbito de aplicación de la ley los servicios jurídicos de representación y defensa en juicio y dos para el legislador autonómico mientras el legislador estatal no modifica la regulación vigente le sugiere que realice digamos algún tipo de desarrollo normativo para que digamos diseñe procedimientos de licitación y parámetros para contratar estos servicios que sean adecuados a la especial relación de confianza entre abogado y cliente en este bueno en este punto de recomendaciones si nos vamos al derecho comparado por ejemplo en Francia la dirección de servicios jurídicos del ministerio de economía tiene una guía sobre cómo realizar este tipo de contrataciones y bueno digamos que tiene en función del tipo de servicio jurídico pues diferentes niveles de sujeción y diferentes niveles de exigencia regula también pues criterios de adjudicación y demás bueno para digamos que tratar de preservar el carácter especial de este tipo de servicios vale y en cuanto a otras cuestiones vinculadas a la preparación de los preparación y adjudicación de los contratos destacar un par de informes también el primero un informe de la junta consultiva de Valencia relativo al alcance del derecho del licitador a la retirada de su de su oferta sobre todo en los últimos dos o tres años con el tema del incremento de precios de crisis económica seguro que eso se ha planteado en varias ocasiones el tema de la retirada de las de las ofertas de los licitadores pues por invocando el incremento de precios en este caso el caso analizado también tiene cierta virtualidad en en vuestra comunidad autónoma en Cataluña por digamos que la cierta demora que tiene el tribunal de recursos contractuales de Cataluña a la hora de resolver los asuntos que a veces se van muchos meses o tarda muchos meses en resolverlos por su carga de trabajo por tema de medios bueno en este caso el informe analiza la posibilidad de retirar la oferta cuando ya se ha adjudicado el contrato y antes de que se lleve a cabo su formalización como sabéis bueno la ley de contratos prevé un umbral de prazos en función del tipo de procedimiento y desde la apertura de los sobres en el que el licitador puede retirar su oferta de manera justificada aquí la junta consultiva de Valencia la particularidad de este dictamen es que lo pone digamos que hace extensible el régimen de retirada de ofertas no sólo vinculado al acto de adjudicación o sea que puede retirar que el licitador pueda retirar su oferta en el momento anterior al que le adjudicten el contrato sino que lo extiende temporalmente más allá hasta la formalización del contrato y dice que siempre que se haya superado el plazo máximo para adjudicar antes de la formalización en cualquier momento el licitador puede retirar su oferta como llega a esta conclusión maximalista no analiza las otras consultas que le planteaba la entidad consultante que eran vinculadas en este caso a la posibilidad de invocar el incremento de precios como causa justificada de retirada de la oferta aquí no entra en este debate porque dice oiga si usted ya ha superado los plazos pues yo le respondo a la consulta concreta con lo cual no entro a la segunda pero si deja abierta una puerta a la posibilidad de retirada de oferta del licitador invocando el mayor incremento de precios esta es una cuestión bueno lo veréis me imagino también en la parte de Guillermo de tribunales de recursos en la que no hay una unanimidad ni en tribunales de recursos ni en órganos de contratación a la hora de entender la posibilidad de retirar una oferta invocando el sobrecoste derivado del incremento de precios y demás vale y contratos de interpretación artística y espectáculos esto lo resumo brevemente hay un par de informes o tres en el año 2023 sobre contrataciones de espectáculos de conciertos y demás destaco este informe de la comisión de contratación de Andalucía pues tiene varias particularidades bueno la primera la duda es si que es la tipología contractual aplicar en este tipo de contrataciones si estas licitaciones se deben de articular a través de un contrato privado o bien mediante un contrato de servicios del artículo 312 de la ley de contratos de servicios a la ciudadanía y en segundo lugar cómo determinar la retribución del contratista y en particular si dentro de la retribución del contratista se puede pactar que reciba digamos una parte de los ingresos en taquilla aquí la junta consultiva bueno pues se remite al artículo 25 1a de la ley de contratos y la respuesta es que este tipo de contratos interpretación artística y de espectáculos y en concreto las contrataciones de actuaciones musicales son ex leje contratos privados siempre en virtud del artículo 25 1a con lo cual cierra el debate o sea son contratos privados sí o sí no hay ningún tipo de negociación y en cuanto al tema de la retribución estima que no hay ningún problema en que se digamos pueda el cantante o bueno el grupo musical ser retribuido a través de los precios de taquilla y el único matiz que pone que pone a esta cuestión es que en el valor de estimado del contrato pues se debe de plasmar digamos esta esta opción dentro de la retribución del contratista el valor estimado del contrato de manera resumida como sabéis debe de incluir todo tipo de ingresos o percepciones que reciba el futuro contratista con lo cual si una parte del pago al margen de un fijo es parte de los ingresos de taquilla pues se debe de plasmar a la hora de diseñar la licitación en el valor estimado en este tema de contratación de espectáculos simplemente apuntar que en el hace bueno un par de meses en una respuesta en el congreso de los diputados a una pregunta de un bueno de un diputado se puso de manifiesto que en el seno de la federación española de municipios y provincias se está elaborando una especie de manual o guía para realizar contrataciones de espectáculos y digamos que tratar de hacer un esquema de recomendaciones sencillo para llevar a cabo este tipo de contrataciones y facilitar las tareas sobre todo de los de los entes locales entrando ya en el tema de la ejecución contractual dos dictámenes a destacar vinculados a la a la revisión de precios ¿no? el primero bueno son los dos de la junta consultiva de contratación del estado el primero estudia diversas dudas sobre la aplicación de una cláusula de revisión de precios en un contrato de concesión de servicios en este caso es bueno lo que plantea el órgano de contratación plantea dos cosas la primera que se ha digamos no ha seguido el procedimiento que marca la ley de desindexación y el real decreto que desarrolla la ley de desindexación para fijar la fórmula de revisión de precios en los pliegos y el segundo que tiene problemas económicos y que con la revisión de precios pues tiene digamos que pagar pagar más al contratista y no puede asumir o no tiene la capacidad suficiente para asumir esos incrementos ¿no? en este caso pues la junta consultiva a pesar de los bueno de los vicios digamos en la en la determinación de la fórmula de revisión de precios digamos que se rige por el bueno el pacto a su inservanda ¿no? y por el tenor literal de los pliegos se entiende que esa fórmula a pesar de que procedimentalmente esté mal determinada en los pliegos o su 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 trazabilidad no haya sido la correcta que una vez que se ha incorporado a las bases de la licitación pues que debe de ser asumida por el órgano por ambas partes vamos para en beneficio de quien corresponde a la revisión de de precios y en su caso pues si el órgano de contratación quiere discutir esa fórmula de revisión de precios pues tendrá que aplicar bueno los procedimientos de de control de nulidad de la de digamos de la de la normativa de procedimiento administrativo común pero en principio no puede dejar sin efecto de manera unilateral esa esa cláusula y la segunda cuestión bueno la posibilidad de entender que los elementos vinculados a la variación sean a riesgo y ventura del contratista también la la descarta por el mismo motivo que el anterior o sea una vez incorporada la cláusula pues para bien o para mal se debe de cumplir y si usted tiene algún tipo de objeción a la misma pues tendrá que revisar de oficio las bases de la de la licitación con lo cual cláusula de revisión de precios aunque tenga digamos un defecto procedimental en su determinación y en su fijación pues debe de ser aplicada con carácter general en principio de en virtud del principio de pacto observando el segundo informe de la junta consultiva estatal sobre la revisión de precios es la posibilidad de modificar uno de los índices de la fórmula de revisión de precios para evitar desequilibrios económicos del contrato en este caso es al revés una entidad contratante que ve que la fórmula de revisión de precios que recoge el contrato no recoge adecuadamente el impacto de los precios bueno de los precios de la prestación básicamente y lo que plantea es la posibilidad de modificarla cambiar los índices para que digamos que reflejen mejor el precio del el precio del mercado el criterio de la junta para resolver la consulta es el mismo que el anterior o sea se remite a los pliegos pacta su observando y se debe de aplicarlo pactado en las bases de la de la licitación en este caso la junta consultiva rechaza expresamente la posibilidad de modificación porque entiende que bueno que ya conocéis digamos la la doctrina en la materia por el tema precisamente del incremento de precios y de las soluciones que han dado muchos órganos consultivos negativos o sea entiende que cualquier modificación del contrato bien sea para alterar solo el precio o bien sea en este caso para alterar elementos de la fórmula de revisión de precios es una modificación encubierta de una condición esencial de la licitación y no puede ser y no puede ser admitida en cuanto a efectos y cumplimiento de los contratos pues el primer informe a destacar es también de la junta consultiva del estado y es sobre la doctrina del riesgo imprevisible el supuesto que analiza es bueno una modificación legal que conlleva un incremento de los costes salariales de los contratistas digamos que es equiparable salvando las distancias a las modificaciones vinculadas a los incrementos de precios vinculados a las regulaciones del salario mínimo y demás los razonamientos son los mismos una organización empresarial aquí lo que plantea es decir oiga por causa de los efectos del mecanismo de equidad intergeneracional previsto en la ley 31-22 de presupuestos se incrementan los costes salariales del contratista esta modificación no estaba prevista inicialmente cuando los licitadores presentan su oferta puedo acudir a la doctrina de la imprevisión para que se compense esta medida digamos del legislador la junta consultiva la respuesta es negativa aquí lo que bueno realiza una digamos revisión a todas las figuras y excepciones al principio de Ries y Ventura señaladamente el factum principis y la doctrina de la imprevisión el factum principis lo lo descarta por el tema de que tiene que ser algo vinculado digamos a la administración contratante lo que no es el caso esto es una medida legislativa general y bueno digamos que entiende que las modificaciones normativas no pueden entender no pueden entenderse comprendidas con carácter bueno ni con carácter general ni en particular dentro de la doctrina del del riesgo imprevisible y básicamente lo que viene a decir es que esta cuestión de digamos de modificación normativa que incrementa los costes salariales debe de ser a Ries y Ventura del contratista y que no puede entenderse la doctrina de la imprevisión digamos como un mecanismo compensatorio de cualquier pérdida que pueda afectar a la entidad adjudicataria o sea solo se aplican supuestos muy excepcionales y cuando la quiebra digamos de la economía contractual es muy relevante lo que no es el caso en este caso pues será un porcentaje del un y pico por ciento o dos por ciento y no no lo estima relevante ¿no? Otro informe a destacar en el tema de la ejecución contractual bueno es un informe de la Junta Consultiva de Cataluña que analiza la posibilidad de modificar el contrato para ampliar su plazo de duración la Junta Consultiva de Cataluña entiende que la modificación del plazo es un aspecto digamos que afecta a un elemento nuclear de las bases de la licitación y entiende que ampliar el plazo de duración contractual vía modificación no es posible por bueno por esencialmente basándose en los principios en la vulneración de los principios de publicidad y concurrencia ¿no? Contrasta esta doctrina o sea en el caso de la Junta Consultiva de Cataluña equilibrada con otro tipo de ampliaciones que ahora veremos en lo siguiente en la siguiente transparencia ¿no? que es el tema de las continuidades prestacionales forzosas o sea si el plazo de duración es esencial a los efectos de ampliarlo vía modificación por deseo de la administración también lo tiene que ser en estos supuestos ¿no? aquí como sabéis no hay unanimidad tampoco en órganos jurisdiccionales sobre el tratamiento de los casos de continuidad prestacional forzosa y la compensación al contratista ahora mismo hay dos bueno que yo conozca dos recursos de casación pendientes de resolución o sea se han admitido cuestiones de interés casacional en esta materia pero digamos que hay una doctrina una tendencia doctrinal en órganos consultivos a admitir que en aquellos casos de continuidad prestacional forzosa una vez superado el plazo ordinario de duración del contrato pues se compensa al contratista por el precio real del servicio mientras dure esa situación que debe de ser teóricamente transitoria ¿no? aquí bueno se cita un informe de la comisión de contratación pública de Andalucía que entiende que la compensación es procedente entendiendo que la ampliación o la prórroga o la mal llamada prórroga forzosa pues es digamos un ejercicio de autoridad por parte de la entidad contratante que equiparable a la modificación contractual con lo cual debe de llevar una compensación integral en beneficio del contratista de todos los gastos acreditados ¿no? en similar sentido ya se pronunció el año pasado la junta consultiva de de Cataluña y bueno el último bloque es tema de incremento extraordinario de precios en los contratos públicos aquí bueno en el contexto de la normativa estatal y del Real Decreto Ley 3 2022 ha habido yo creo que 7, 8, 9 informes de la junta consultiva pues de de contratación del del Estado sobre la interpretación del Real Decreto Ley estatal no se citan aquí porque son generalmente digamos son muchas consultas repetitivas con otros del año pasado y casi todas están vinculadas a aspectos sobre qué tipo de contratos de obras encajan o no sobre la duración de los contratos de obras si encajan desde un punto de vista temporal con lo cual bueno son más o menos repetitivos aquí no se citan pero si se citan otras cuestiones que sobre el incremento extraordinario de precios que que creo que son de interés en el primer caso informe a destacar es de la junta consultiva de Cataluña que analiza la aplicación en un contrato de obras de mecanismos al margen de los recogidos en el en el Real Decreto Ley estatal de revisión de precios con el fin de compensar al contratista la mayor onerosidad digamos que el contexto es una entidad contratante que tiene dudas sobre la bueno un contrato de obras que en principio no está incluido en el Real Decreto Ley 3.2022 y la entidad contratante tiene dudas sobre si puede establecer algún tipo de medida compensatoria alternativa o no aquí la junta consultiva de Cataluña lo que dice es que si un contrato de obras está incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 3.2022 sólo es procedente aplicar el mecanismo de revisión excepcional previsto en esa norma es una norma básica como sabéis que además ha generado conflictividad con las comunidades autónomas que dictaron digamos normativa complementaria en materia de revisión excepcional de precios con lo cual la junta consultiva de Cataluña asume el criterio de que si un contrato de obras está incluido dentro del ámbito objetivo de aplicación de esa normativa excepcional estatal no se puede aplicar ningún otro ningún otro tipo de medida compensatoria si no es suficiente digamos las fórmulas o los mecanismos de revisión de la norma estatal pues no se puede digamos no hay ninguna solución o remedio adicional en el caso de que el contrato no esté incluido en el ámbito de aplicación de la normativa estatal la junta consultiva de Cataluña recogiendo digamos un criterio doctrinal asentado viene a decir que no cabe modificar el contrato para incrementar los precios o para introducir fórmulas de revisión pero si lo que dice es que en caso de que ese incremento de precios haya sido muy relevante si podría tener cabida la aplicación de la teoría de la imprevisión y ser procedente la compensación al contratista o sea digamos que bueno deja la puerta abierta en determinados supuestos y siempre que la quiebra de las bases económicas del contrato haya sido relevante pues aplicar la doctrina de la imprevisión y además bueno aquí al margen de la consulta el órgano de contrat la junta consultiva de Cataluña lo que hace también es dejar unas reflexiones interesantes os lo dejo apuntado sobre la repercusión de los incrementos del precio de las materias primas en el intervalo que transcurre entre la fecha de la licitación y la fecha de formalización del contrato aquí digamos que deja abierta la puerta así hay retrasos en la formalización a que se compense al contratista por el desfase de precios digamos que es casi aplicando lo que antes se llamaba actualización de precios hay un dictamen del año pasado también de la propia junta consultiva de Cataluña que por demoras en la adjudicación también viene a digamos sugerir que se pueda abrir un expediente de daños y perjuicios para compensar al contratista digamos por la diferencia de costes entre los reflejados en el en el proyecto y en la memoria que sirvió de base para presentar la oferta y los reales o la desviación real que tiene que asumir el contratista cuando formaliza el el contrato en el caso de bueno de incremento de precios y procedimientos de licitación en curso el informe de 14 de febrero del 23 de la junta consultiva de contratación del estado es bastante menos posibilista que el de la junta consultiva de cataluña digamos que la junta consultiva de cataluña en todo este tema de incremento extraordinario de precios ha seguido digamos en sus dictámenes y en su línea doctrinal un criterio de de equidad por decirlo de alguna manera buscando digamos el equilibrio entre entre la administración y el contratista y entre comillas que el que que no sea el contratista o el licitador que asuma todo el impacto del incremento de precios la junta consultiva del estado sin embargo ha seguido un criterio más pro administración en el sentido de que no deja ninguna puerta abierta para ningún tipo de compensación en nada ni en desequilibrios ni en bueno ni en fase de licitación en este caso bueno para es bastante gráfica la solución se trata de una consulta que plantea una entidad contratante en la que digamos que ha habido un gran desfase entre los precios que sirvieron de base para el inicio de la licitación en los pliegos y bueno pues se ha demorado la adjudicación y ha habido un incremento muy relevante ¿no? yo quiero recordar que era el precio del bueno tema de precio del gas o de algún suministro energético y el órgano de contratación le plantea a la junta consultiva del estado si es posible modificar aplicar las previsiones de la modificación contractual para mitigar el aumento del precio del gas entre la fecha de la licitación y digamos la fecha en la que luego se adjudique el contrato ¿no? y en este caso la junta consultiva rechaza aplicar figuras semejantes a la actualización de precios rechaza también aplicar la modificación contractual por una razón lógica y es que el contrato todavía no se ha formalizado con lo cual no se puede modificar y plantea que la única opción viable para el órgano de contratación o admisible en derecho sería desistir de la licitación y sacar un nuevo contrato con precios ajustados a mercado ¿no? y estos serían bueno los dictámenes más más destacados así que a vuestra disposición ya no sé cómo queréis organizarlo si quieres Guillermo seguir y lo hacemos al final todas las preguntas o yo creo que igual sí porque seguramente muchas preguntas puedan podamos contestarlas a la vez porque temas que has tratado tú nos voy a tratar yo también o sea que yo creo que igual nos reservamos todo para el final y así lo acumulamos ¿vale? ya hay un par de preguntas y seguramente que alguna más se pueda ir se pueda ir se pueda ir incorporando vale perfecto vamos a ello te has ceñido súper bien al marco ¿eh? estaba pendiente pendiente del reloj para no pasarme pues vamos pues eres un artista a ver si soy yo también capaz de no abusar venga me pongo también aquí no sé si lo estáis viendo a ver ahora sí ya ¿no? venga pues yo os vengo a comentar buenos días a todos que no os he saludado antes yo os vengo a hablar hoy como dice el año pasado sobre las resoluciones de los órganos de recursos contractuales de los tribunales administrativos de recursos contractuales en este año a diferencia del anterior únicamente me voy a centrar en los órganos de recursos contractuales de fuera de Cataluña porque el día 3 de abril si no me equivoco vais a tener una sesión específica sobre sobre la doctrina de ese órgano entonces bueno voy a hacer alguna referencia pero va a ser puntual mi objetivo es hacer una pequeña introducción pues para para romper el hielo comentaros seis casos de contradicciones entre entre tribunales hay luego unas resoluciones sobre el pliego el presupuesto de legislación y el personal sobre actitud hay también unas pocas sobre ofertas algunas de las cuestiones ya ha tratado Germán antes como es la retirada que sigue siendo problemática y da pie a recursos criterios de adjudicación que aquí se lleva el grueso de la ponencia se lo lleva los criterios de adjudicación las mesas de contratación incidencias y cuestiones que derivan en recursos las penalidades pues algunas cuestiones procesales cinco resoluciones y luego pues tener tiempo para hacer unas unas conclusiones bueno la panorámica de 2023 la conocéis perfectamente y conocéis pues bueno pues que empezó con el tema de los trenes que no cabían en los túneles con el caso de la Romareda que se anularon que luego vino el TSJ de Aragón y suspendió la ejecución de la resolución del tribunal aragonés de contratos públicos la licitación de la ciudad de justicia de Madrid que quedó desierta la suspensión de los viajes del inserso el gobierno vasco que no tuvo servicio de transporte escolar durante 15 días y bueno pues aquí una del tribunal administrativo de Andalucía en el que se tomó un acuerdo marco de 200 millones esto pues bueno pues por todo por todo el estado por toda la geografía ha habido problemas en una fase o otra de la contratación pública y eso pues sin lugar a dudas ha tenido también impacto en cómo se comportan los poderes adjudicadores a la hora de licitar pues tienen más miedo tratan de cubrirse con penalidades tratan de aplicar criterios de manera creativa y luego pues está el tema que también ha comentado Germán que evidentemente preocupa a los contratistas y las administraciones de una manera u otra los poderes adjudicadores tratan de tener en cuenta cuando preparan las licitaciones y también cuando lo ejecutan pues la subida de costes por un lado por el otro la subida del salario mínimo interprofesional que ya desde el año pasado pues generaba problemas y luego pues bueno pues el tema de los contratos desiertos lo que comentaba la profesora Diez de que hay un montón de licitaciones en las que solamente hay un licitador y todo eso pues genera genera a dónde llegamos con los tribunales de recursos y los recursos especiales ¿vale? Aquí simplemente comentaros unas cuestiones preliminares también introductorias de qué situación se han encontrado los tribunales o se encontraron el año pasado ¿no? Pues seguía el consenso de los tribunales sin resolver sobre los problemas prácticos que tiene la tramitación de los recursos especiales llevan desde 2001 los tribunales puestos de acuerdo en la necesidad de encontrar una solución pero todavía nadie se ha puesto manos a la obra para la modificación para la reforma normativa que permita solucionar esos problemas prácticos La Unidescon también el año pasado en el informe que publicó en mes de diciembre pues advertía que se venía observando un aumento del plazo de duración de los recursos de manera generalizada ya llega a 70 o llegaba en el año 2022 a 71 días naturales probablemente en el año 2023 pues esa duración media haya sido mayor será esta circunstancia a la vez que los tribunales de administrativo de recursos pues el año pasado podían manifestar que habían superado en muchos casos los problemas de falta de medios pero bueno a pesar de eso pues la cantidad de recursos la complejidad de recursos pues lleva a que esa duración dejo de disminuir pues no lo haga y será también la circunstancia de que ya llevan cinco años aplicando esta norma y aún así pues sigue habiendo muchas resoluciones que son reiterativas sigue habiendo muchas inadmisiones es decir bueno pues a pesar de esto pues tenemos el panorama que tenemos el año pasado las resoluciones que se dictaron teniendo en cuenta los tribunales principales fueron 4.500 ya si se tienen en cuenta también los municipales pues el número aumenta no significativamente pero todavía es mayor vale y bueno y de todas estas 4.500 resoluciones yo he seleccionado 65 vale excluyendo también las del tribunal catalán que os comentaré en el próximo día y bueno pues es una muestra que trato de que sea representativa seguramente evidentemente muchas me dejaré me dejaré en el tintero pero bueno en cualquier caso de estas 4.500 resoluciones también lo que advertía el año pasado hace unos meses solo es que sería deseable que los criterios de publicación y los estándares de publicación fueran uniformes de todos los tribunales de recursos porque a día de hoy resulta complicado el poder conocer estudiar y analizar todo de una manera centralizada vale y un último dato sobre los tribunales de recursos es que el año pasado también pues se han generado de entrada otros tres nuevos tribunales uno de ellos el valenciano pues entrará en funcionamiento este año ¿para qué sirve conocer las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos y también de los órganos constructivos que ha comentado Germán pues bueno pues según la UISGOM porque el conocer los permite corregir y mejorar la labor de los órganos de contratación vale y también según el observatorio de contratación pública en unas alegaciones en unas aportaciones que preparó también el pasado mes de diciembre es porque es la manera de conseguir estar actualizados en la hora a la hora de conocer la interpretación de la normativa es decir tanto los órganos consultivos como los tribunales permiten ese conocimiento de cuál es la interpretación correcta que hay que irse dando a los cambios normativos que poco a poco se van dando y si no pues a los cambios de interpretación que también van sobreviniendo lo que ya muy embrollos es decir bueno pues cuestiones que no se que no se han conseguido resolver vale que ya muchas de ellas vienen de años anteriores pero que en 2023 a mi entender todavía no se han resuelto de manera armonizada entre los distintos tribunales de recursos contractuales una que conoceréis sobradamente es la inscripción la obligatoriedad y las consecuencias de la inscripción y inscripción de los planes de igualdad en la empresa pues bueno pues pongo por un lado el criterio que es el de tribunal de administración central y del órgano de recursos contractuales de la comunidad autónoma de Euskadi que consideran que no es necesaria y por el contrario pues está el andaluz y el de la comunidad de Madrid que consideran que la inscripción es fundamental bueno pues esto siguen habiendo resoluciones este mismo año 2024 y pues en función del territorio el criterio es uno u otro las ofertas simbólicas o a precio cero pues bueno pues el OARC aquí considera que no puede haber ofertas porque sean a precio cero o sean simbólicas no incurren en fraude de ley sin embargo el grueso de los tribunales administrativos consideran que pueden incurrir en determinados supuestos en fraude de ley entonces bueno pues esto también genera inseguridad jurídica en función del territorio y cuál va a ser el órgano que va a resolver la llamada prórroga forzosa que comentaba antes Germán pues también hay distintos criterios en función de en dónde se prepara la dictación y dónde se resuelve así como el tribunal castellano-leonés y con un criterio que ya tenían el central y el de Madrid consideran que no es recurrible ante los tribunales administrativos pero sin embargo el tribunal catalán y el vasco pues sí que consideran y sí que lo admiten como recurso especial lo cual pues tiene consecuencias importantísimas otro tema que tampoco hay unidad y viene ya también arrastrado desde el año anterior es el tema de cuál es el plazo para recurrir los pliegos en licitaciones subvencionadas con fondos de yen ¿vale? el tribunal catalán se ha pronunciado o se pronunció el año pasado 2023 considerando que a los pliegos también es el resultado de aplicación el plazo reducido mientras que el tribunal central y el OARC el vasco pues consideran que no que únicamente es a la adjudicación ya veis que os detalló que unos se apoyan en la seguridad jurídica en la interpretación restrictiva y el otro en una interpretación sistemática y lógica evidentemente pues cada uno tiene sus argumentos sus tesis ¿no? pero lo que no contribuye es a que haya certeza y seguridad jurídica aquí no es que haya tanto divergencia en la doctrina pero sí pues que sigue habiendo resoluciones que pueden parecer paralógicas ¿no? y una es el arraigo territorial o la exigencia de implantación o la valoración de implantación en el territorio citamos una resolución del OARC que estimamos recursos contra unos pliegos porque se establecía como requisito técnico que las cocheras estuvieran por razón de la carga y recarga de vehículos eléctricos dentro del término municipal el OARC anula porque considera que no está justificado y es desproporcionado sin embargo el tribunal madrileño pues validaba un pliego que incluía como criterio de adjudicación la ubicación de unas instalaciones ¿no? pues bueno pues sigue habiendo sigue habiendo criterios distintos también atendiendo las circunstancias que concurren pero bueno nunca acaba de cerrarse ese debate y luego pues incluso encontramos os aprecian como no podía ser de otra manera entre 4.500 resoluciones anuales pues que incluso pues puedan haber contradicciones dentro del mismo tribunal ¿no? y aquí pues pues yo planteo una del tribunal administrativo central en relación a si los actos de exclusión por la mesa de contratación de una oferta en presunción de la normalidad pues se considera un acto de trámite recurrible o no ¿no? entonces bueno pues cito dos resoluciones que consideran que no es recurrible y otra que sin embargo sí que lo considero bueno aquí pues por tratar de captar vuestra atención y si tenéis ánimo de participar haciendo una foto con el móvil a este código QR es hacer responder directamente en el móvil de manera muy sencilla a esta a esta encuestilla ¿consideráis que es deseable una unificación de doctrina de los tribunales de recursos? bueno pues os sugiero cuatro o cuatro respuestas por cerrar un poco el sondeo es decir no hay necesidad todos los tribunales están a partir de un piñón bueno no os condiciono es preferible su autonomía es decir no es necesaria la unificación porque es preferible que cada uno pueda preservar su criterio me da igual solo me importa mi tribunal de recursos porque es el que va a aplicar y el que va a resolver mi caso o la licitación que tenemos y sí sin dudas a dudas es necesaria la unificación porque es lo que va a garantizar seguridad jurídica y que se pueda tratar de evitar recursos que de otra manera quizás no se interpondrían porque si a alguien le han dado la razón pues yo voy a recurrir por lo menos ahí está os doy si queréis 15 segundos y si no pues seguimos seguimos y podemos ir podemos ver luego también la la encuesta vale vale los pliegos trato de de recoger aquí algunas algunas cuestiones en relación con los pliegos vale una de ellas y sin llegar a la impugnación indirecta es cuando las transubraciones administrativas particulares o las percepciones técnicas son contrarias a la ley de contratos del sector público vale hay dos resoluciones del año 2023 una del central y otra del castellano leones que consideran que si son contrarias a la ley no pueden ganar firmeza aunque sean actos de exclusión o sean actos de adjudicación vale aquí os extracto el razonamiento que hace el tribunal administrativo central vale también una cuestión que aunque pueda parecer más más de más de edición o más o más o más superficial pues bueno pues el tribunal administrativo central en este caso pues consideró que la utilización de negritas y de subrayados en la redacción y la edición de los pliegos influye o tiene influencia a la hora de redactar las ofertas vale entonces dice que cuando se utilizan este tipo de formatos se llama la atención o se quiere o se pretende llamar la atención de los licitadores y que cuando se llama la atención pues que condiciona la oferta por lo tanto no cabe luego decir que 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 la parte que estaba resaltada bien por estar en negrita o bien en subrayado no tenía utilidad no tenía interés vale si se utilizan ese tipo de formatos hay que ser consciente de que el destinatario lo va a aplicar y lo va a tener muy en cuenta vale y así lo mismo también pues los tribunales cuando van a a revisar ese mismo acto vale el tribunal administrativo central tiene un pronunciamiento sobre el pago del precio vale que no puede depender de un órgano que no interviene en la ejecución del contrato el tribunal administrativo central deja claro que sí que se pueden establecerse hitos diferentes para el pago vale pero en ningún caso esos hitos deben depender de partes ajenas vale en este caso era que la condición se sujetaba a que otra administración la autonómica validara o aprobara un instrumento de planeamiento vale entonces dice no no aquí lo que sea tiene que ser internamente entre las partes del contrato no puede hacerse depender de terceros aunque haya hitos diferentes para sujetar la obligación de pago vale otra cuestión que también está dando todavía este año alguna resolución estimatoria de pliegos y es lo que puede parecer una bobada pero bueno pero pasa que se anulan pliegos por eso por no incluir cuando se hace referencia a determinadas normas técnicas la mención o equivalente no puede decir pues eso se da por supuesto pero no es así el tribunal administrativo central dijo a final del año pasado y ha vuelto a decir hace unas semanas que no es un vero formalismo vale y que sí o también aunque las normas a las que se haga mención sean de uso generalizado o común no exonera de utilizar el término o equivalente vale el tribunal administrativo central bueno pues en dos resoluciones que estaban vinculadas respecto a la misma licitación vino a a confirmar que no se puede reducir en los pliegos el plazo de preaviso para la prórroga del contrato vale es decir hay que respetar si se puede ampliar el plazo de preaviso que establece el 29.2 vale ese tiene su lógica que las administraciones tratéis de de reducir el margen para para prorrogar el contrato pero cuando se hace pone en riesgo y compromete la licitación vale vale sin perjuicio de que vais a tener una sesión monotemática sobre sobre este tema el día 29 de mayo vale pues me estaba yo un poco obligado porque es una resolución del pleno del tribunal administrativo central por lo menos a mencionarlo vale sin entrar a los pormenores ni a los detalles pero bueno sobre todo porque en los medios de comunicación en redes sociales pues se da a entender que el BIM o la metodología BIM y la implantación en las licitaciones pues es un requisito clave es un más tiene que estar se tiene que exigir ¿no? pero bueno pero luego llega el caso que cuando se exige y se recurre pues puede dar problemas a la licitación ¿no? de hecho cuando se intentó una vía ley de presupuestos en el año 2022 una modificación de ahí de contratos públicos para tratar de incorporar de una manera más más sólida esta tecnología en la contratación pública pues bueno pues no no fructificó no fructificó y no llegó a cabo ¿eh? si es cierto que en Cataluña sí que habéis tenido avances en ese sentido es decir pues el punto de partida de 2018 se ha superado o se ha mejorado en 2023 ¿vale? y en el Estado en el año 2023 pues se aprobó para el sector público estatal un plan de incorporación de esta metodología en la contratación pública ¿vale? ¿qué pasa? o ¿cuál es el caso que llegó al Tribunal Administrativo Central y que se resolvió por el Pleno? pues que las pymes y las asociaciones de pymes consideran que todavía el mercado no está preparado para atender a esas expectativas de conocimiento y dominio de esa tecnología ¿vale? entonces pues aquí se parte el Tribunal Administrativo reconoce que todavía un 45% en una encuesta que se realizó no tienen experiencia ¿vale? y que un 53% no están preparadas para afrontar estos contratos estos son datos de una encuesta de 2023 probablemente a lo largo de 2023 y principios de 2024 el tema haya podido cambiar pero claro los datos todavía yo creo que son que son bajos entonces el Tribunal Administrativo Central en este análisis parte de tres análisis de tres puntos en donde se puede incorporar la tecnología BIM o la metodología BIM en los contratos ¿no? y dice bueno pues por un lado como prescripción técnica como una exigencia técnica otra como solvencia bien como solvencia propiamente dicha o como condición especial de ejecución y en último lugar como criterio de adjudicación ¿vale? el Tribunal Estatal pues entiendo que por cercanía considera acertado y prudente aplicar el plan estatal ¿vale? del año 2023 y luego tiene en cuenta o tuvo en cuenta cuál era el grado de implantación de la metodología BIM en la entidad licitante que en este caso yo creo que era un consorte ¿vale? entonces todos esos factores antes de tenerse en cuenta y tuvo lo que resolvió fue anular la licitación validando que se utilizara como criterio de adjudicación el emplear una persona con una determinada experiencia en esta metodología eso lo dio por bueno teniendo en cuenta el importe de la obra ¿vale? y también teniendo en cuenta pues la experiencia o el plan de incorporación de esa metodología que tenía el propio consorcio ¿vale? pero sin embargo rechazó la exigencia de solvencia técnica como medio de adquisición que se exigía ¿vale? porque aplicando el criterio o la referencia del plan estatal pues resulta que hasta el 1 de abril no era del 24 de este año no es cuando se hace la recomendación para su utilización ¿vale? entonces bueno pues en cualquier caso y sin proceder que os comente Marta esta ley ya el día 29 de mayo pues hay que hay que gestionarlo y utilizarlo con precaución ¿vale? cambiando un poco de tercio tenemos aquí unas resoluciones sobre los presupuestos base de licitación que ya hemos visto que hay alguna pregunta por aquí ¿vale? en el chat ¿vale? que luego que luego resolveremos Germán o trataremos de resolver Germán y yo ¿vale? la necesidad de presupuestar esta es del Tribunal Andaluz ¿vale? sobre la necesidad de presupuestar para los periodos de prórroga subidas salariales que estén pactadas ¿vale? entonces en este caso se recurría al pliego porque había unas prórrogas previstas en el pliego que llevaban para unos periodos en los que había unas subidas por convenio que estaban acordadas ¿vale? pero sin embargo el presupuesto no estaba adaptado para esas subidas salariales ¿no? entonces se anulaba se estimaba el recurso y se anulaba la licitación por considerar que ese presupuesto debía estar dotado para esas periodos de prórroga para cubrir suficientemente esas subidas salariales bien o bien pues parece indicar aquí que se podría haber previsto no dice cómo algún sistema para dar cobertura a las mismas ¿vale? que en este caso como no estaba previsto en el pliego pues tuvo como consecuencia que se tuviera que estimar el recurso y anulaba la licitación ¿vale? y aquí hay una hay una resolución del tribunal de Madrid que viene a decir que bueno que aunque el presupuesto de la sanitización no esté cuadrado a lo que pueda ser absentivo oye pues el presupuesto no cubre el 100% de todos los costes que al que recurre se le ocurre ¿no? o le parece que pueden incurrirse ¿no? pues bueno pues tiene en cuenta que dice que bueno pues que puede haber determinados operadores que disfruten de excepciones que tengan elementos propios amortizados sobre esto luego haremos algún comentario adicional o otros factores que puedan dar a que el presupuesto que el mercado tenga una holgura y entonces bueno pues que no porque discrepes respecto del céntimo el presupuesto base es invalido ¿no? entonces aquí a la hora de oponerse a este tipo de recursos pues puede ser interesante ¿vale? sobre el tema de personal pues bueno pues durante el año 2023 ha seguido dando problemas pues han anulado licitaciones sobre el tema de sobre fundamentalmente por la subregulación y cómo queda regulada cómo queda prevista en los pliegos también ha habido sentencias del tribunal supremo sobre la obligación o no de hacerse cargo ¿vale? si no hay un convenio en el que lo establezca expresamente bueno yo cito aquí una ¿vale? que del tribunal andaluz que lo que dice es que cuando exista una apariencia es decir aunque no haya certeza si existe duda o una apariencia es necesario dar cumplimiento al 130 sin que eso suponga ningún tipo de obligación de subrogación simplemente es a efectos informativos para que luego no haya ningún tipo de malentendido es decir ante la duda pues conviene tratar de aplicar el artículo 130 y exigir al operador que está prestando el servicio que dé cuenta que informe sobre esos datos ¿vale? vale la actitud para contratar y aquí también Germán ha traído a colación un dictamen interesante y bueno pues evidentemente esto sigue dando problemas da pie a recursos y bueno y los tribunales de recursos pues se siguen pronunciando el tribunal de Madrid lo que dijo en relación con la solvencia del tercero si se acumula o no con la de la empresa licitadora lo que dice el tribunal lo que dijo el tribunal de Madrid en esta resolución es que no se suma la solvencia del tercero con la solvencia del licitador es decir a diferencia de lo que sucede en las Utes en la que la solvencia se puede ir sumando en este caso no es decir el licitador en el que te basas tiene que tener la experiencia completa vale es decir si tú acudes a un tercero a otra empresa para que te aporte esa solvencia la tiene que tener en su integridad vale y luego el pleno del tribunal administrativo central pues lo que vino a pronunciarse es sobre si dentro de las Utes la solvencia es complementaria cuando se integra también con medio de terceros si es complementaria o si se puede reemplazar a través de un tercero entonces lo que viene a decir en el extracto la resolución es interesante en su conjunto pero en particular yo os traigo esto pues también por razones de tiempo que lo que dice es que al menos una de las entidades que integran la Ute ha de cumplir requisitos menos de requisitos mínimos de solvencia técnica que va en la línea yo creo que el dictamen que citaba Germán a la hora del tema de la clasificación es decir algún tipo de clasificación tiene que tener el licitador a la hora de poder acogerse a la posibilidad de contar con medios de terceros vale el tribunal central consideró que es factible ceder certificados de cumplimiento de normas ISO vale porque considera que no tienen carácter personalísimo bueno pues también eso se puede se puede ceder y sobre el self-cleaning o las medidas de de justificación de de cumplimiento de los requisitos de solvencia y de no prohibición para contratar pues el tribunal de madrid matizó en esta resolución en el 173 un criterio que venía utilizando vale y se vino a aceptar que el hecho de que se tuvieran deudas en el momento de presentar la oferta pues cuando se te va a adjudicar el contrato se puede justificar que ya se han abonado y que no sea causa de prohibición para contratar y de exclusión de la oferta vale vale otro tema bastante recurrente y que da pie a muchos recursos pues por los errores que se cometen a la hora de presentar las ofertas vale es el tema de la contaminación de sobres es decir el presentar información valorable objetivamente en el sobre que contienen la información que se va a valorar de manera subjetiva o con juicios de valor vale bueno el tribunal administrativo central concluyó que cuando hay una única oferta no puede haber contaminación y no al lugar a exclusión vale esta resolución a mi entender pues puede ser contradictoria con una de finales de 2022 que os cito aquí vale que decía que incluso en el caso de que haya una única oferta si hay contaminación hay contaminación y el hecho de que se vuelva a licitar el contrato ya supone un beneficio para el resto de licitadores vale luego en este caso también el tribunal administrativo central ha modulado su doctrina sobre esta cuestión al entender que cuando los pliegos establecen claramente que la contaminación de sobres lleva aparejada la exclusión pues que no hay ningún tipo de matización o no hay ningún tipo de salvaguarda ni de subterfugio como pueda ser el principio de proporcionalidad para evitar la exclusión es decir si el pílego lo contempla expresamente la consecuencia es inapelable vale con arreglo a esta nueva doctrina que parece inicia esta resolución o que inició esta resolución vale y también bueno pues quizás sea menos frecuente pero bueno lo que dice es que la solicitud de participación en un procedimiento negociado no puede llegar a desvelar la oferta es decir el contenido de esa solicitud en ningún momento se puede entender que puede haber una contaminación de sobres de ningún de ningún vale vale aquí algunas resoluciones sobre sobre las ofertas hay dos del tribunal administrativo central que vienen a ir en la misma línea que admiten a salvo de la doctrina general que es posible que las mesas de contratación contrasten determinada información de las ofertas con un internet o en catálogos publicados vale esto lo dicen pues cuando no consta ni en la oferta ni en la aclaración que se haga al licitador de no conste expresamente que oferte que los bienes o los equipos que va que va a utilizar para cumplir el contrato van a ser van a ser objeto de una fabricación o de una adaptación especial vale en esos casos se puede consultar el catálogo y en el caso de que no exista prueba o evidencia de que esos bienes pueden ser objeto de adaptación o de modificación pues pueden pueden dar legítimamente pie a que se excluya esa oferta por cuando no cumpla los requisitos técnicos establecidos vale y luego hay una resolución del tribunal de Madrid que admitió una oferta cuando la garantía definitiva se constituyó un día después del plazo conferido bueno pues aquí os extracto qué condiciones o qué circunstancias tuvo en cuenta el tribunal administrativo para considerar que aunque no se cumplió el plazo pues sí que se daban las circunstancias para admitir esa oferta y no excluirla por no cumplir el plazo del artículo 150 vale y también hay una resolución del tribunal administrativo central que admitió que se subsanara el error de haber concurrido a un lote distinto al que se presentó la oferta vale es decir a la hora de presentar telemáticamente la oferta pues hizo referencia a un lote distinto al cual se quería presentar entonces bueno pues en esos casos se está admitiendo o se viene a admitir cuando queda claro pues el contenido de la oferta que era otro distinto al cual se presentó electrónicamente vale también una cuestión que ha comentado Germán y que ya generaba vamos a decir litigio en el año 2022 y en este año pues también lo ha generado es el tema de la retirada de las ofertas entonces en esta resolución del tribunal administrativo confirma la exclusión de una oferta y la imposición de una penalidad en el caso de un licitador que le había retirado la oferta entonces lo que viene a decir aquí el tribunal y el trato de extractar es que dentro de los plazos se puede ejercitar esa facultad esa posibilidad pero en todo caso lo que tiene que hacer el licitador que se acoge a ella es comunicárselo al órgano de contratación en caso de que no comunique y no actúe pues se le reprocha que vulnera la buena fe contractual y por lo tanto que la penalidad que se le imponga pues vamos a decir no tiene fundamento ni tiene no se puede dejar sin vale la presunción a normalidad es otra de las cuestiones que como consecuencia de la subida de costes pues genera también litigio y inevitablemente problemas empiezo empiezo llamando esa atención aunque no sea necesario con que la Oidescon insiste en la necesidad de prestar especial interés y también ser especialmente cuidadosos a la hora de motivar tanto la justificación la admisión como la no justificación la exclusión o la no aceptación de las justificaciones de ofertas temerarias vale porque advierten que dan pie a a numerosos recursos a numerosos litigios a conflictos y que en muchos casos esos recursos llegan a prosperar entonces recomienda que se adopten medidas para evitar que eso suceda vale aquí os cito dos resoluciones en la misma línea del central y del madrileño en el que dicen que el examen de seriedad de una oferta está determinado y condicionado por la manera en la que se confecciona y se preparan el presupuesto base de licitación vale en este caso se tuvo en cuenta un estándar a la hora de examinar esa justificación un estándar que era la dedicación horaria estimada vale que no figuraba en los pliegos ni en los documentos preparatorios de la licitación vale entonces lo que dice es que si ese estándar existía debió haber quedado reflejado en el expediente vale y que al no haber quedado justificado y determinado en el expediente pues luego no se le puede utilizar no se puede tener en cuenta a la hora de no aceptar la justificación de seriedad presentada por el licitado vale por lo tanto es importante prever este tipo de supuestos y tratar de que el expediente sea lo más completo lo más desglosado posible vale en relación con esto con el contenido de los pliegos y del expediente pues el tribunal central lo que lo que dijo es que al justificar la seriedad vale de la oferta incursa en presupuesto de temaridad debe observarse el presupuesto o la prescripción técnica particular que establece un porcentaje de homogenización de gastos generales y beneficio industrial si el pliego de prescripciones técnicas establece que a efectos de homogenización se tiene que respetar unos gastos generales de 16 y un beneficio industrial o de 13 y de 6 o de las cantidades que estime pues a la hora de justificar sí o sí se tiene que respetar vale entonces es un tema también de preparación y luego si también los pliegos establecen un modelo de justificación vale el tribunal andaluz dijo que ese modelo se tiene que cumplir es decir luego no vale hacer una justificación libre sino que se tiene que ceñir al modelo que esté aprobado por los pliegos en el caso de no sujetarse a ese modelo la justificación no se acepta y por lo tanto la exclusión no se puede revisar vale vale dos argumentos generales uno de ellos que os he adelantado y que han sido tratados por los tribunales de recursos vale el contar que los que los que los medios están totalmente amortizados y por lo tanto tratar de justificarlo por ahí bueno pues lo que dice el tribunal administrativo central es que en estos casos cuando se utiliza este argumento es necesaria una explicación adicional que justifique es decir hay que demostrar que unos medios que están amortizados continúan sido idóneos y válidos y operativos para ese servicio vale o para ese contrato o bien de obras o bien de servicios entiendo que para un caso de suministro no es tan no es tan no es tan no es tan habitual vale ese ese argumento y el tribunal administrativo central dice que cuando el licitador que está en curso se justifica en que una empresa vinculada le va a ceder unos medios propios sin coste es decir de manera gratuita pues lo mismo dice que este tipo de de manifestaciones se tienen que demostrar y se tienen que justificar y no vale únicamente con alegarlas vale un supuesto sobre el que me imagino que también comentaréis de manera más detallada en la sesión del 24 de abril que va a hablar susana grau sobre competencia y contratación pública es el tema de las ofertas colusorias vale aquí os cito dos resoluciones fundamentalmente son las dos del andaluz vale que se pronuncian sobre esto entonces una que es importante es que no puede fundamentarse un recurso especial en indicios de colusión es decir el licitador que considere que hay indicios de colusión en una licitación no tiene que esperar a recurrir sino que lo que tiene que hacer es alegar a la mesa de contratación a la mesa de contratación para que proceda según el artículo 151 es decir los recursos basados en esto no hasta ahora o en 2023 no prosperaron vale y el margen de revisión de una decisión de exclusión en este en este incidente nuevo del 151 nuevo el año pasado me refiero no este año pues ya nuevo no es es que lo que el margen de revisión del tribunal es limitado vale entonces respeta el criterio discrecional que tenga el órgano de contratación y la mesa cuando esté mínimamente fundamental vale por lo tanto ante una exclusión el margen que va a tener de impugnación el licitador recurrido pues ante el tribunal administrativo de recursos contractuales por lo menos pues va a ser escaso o limitado vale bueno entramos en el grueso en la médula de la ponencia porque es donde más resoluciones he podido identificar como interesantes vale que son los criterios de adjudicación entonces bueno pues los criterios de adjudicación como también sabéis si la Uirescon se encarga de recordarnos a todos todos los años en su informe anual de supervisión vale es que es la causa más invocada cuando se recurren los pliegos vale y que además es la que más se estima vale por lo tanto el cuidado que hay que prestar cuando se eligen y se desarrollan los criterios de adjudicación pues es muy alto vale el cuidado que hay que tener pues bueno el ABC que todo el mundo sabe pero sigue habiendo recursos que prosperan basados en este fundamento vale una resolución de LOARC es que deja claro que han de establecerse las pautas de aplicación de criterios no basta con indicar cuáles son los criterios de adjudicación sino que hay que decirse cómo se van a aplicar vale en este caso los criterios de adjudicación que se consideraron mal planteados era pues el plan de mantenimiento en el que se viene a decir cuál es su contenido pero no se dice cómo se va a valorar el plan de información o la gestión de quejas que simplemente se indica la puntuación sin dar ni un mayor detalle entonces LOARC anula esos pliegos anula ese criterio de adjudicación porque considera que el pliego debe indicar qué características de los planes se van a considerar como propias de una oferta económicamente más ventajosa hay que dar pistas hay que dar contenido al criterio de adjudicación para que no se vea perjudicada la licitación como un recurso contra los pliegos luego algo que parece Germán Guillermo perdona que te moleste digo es que hay algunos mensajes pues se ha quedado como congelado al powerpoint algunos no lo ven solo ven la primera a ver perdona no 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 gracias por intervenir tú lo estáis viendo el powerpoint de todos modos ya lo tenéis vale pues ya siento que no se pueda ver pero bueno en cualquier caso lo está distribuido y si no se hubiera distribuido no hay ningún problema en que se os facilite vale o sea que no en ese sentido no os preocupéis aunque sea un poco más difícil quizás de seguir la presentación pero bueno voy a voy a parar si queréis y vuelvo a compartir a ver a ver no sé ahora se ve voy a es que tampoco me puse a mí ahora muy bien sí bueno lo que pasa es que la faena es que ahora no puedo presentar bueno bueno seguimos ya os digo que como tenéis luego lo vais a poder ver y está todo ahí todo que os estoy leyendo lo tenéis lo tenéis al completo bueno un criterio que parece que es lógico pero se siguen dando esos problemas es que todas las puntuaciones han de ser alcanzables sobre todo cuando cuando se utiliza la oferta económica se siguen se siguen estimando recursos cuando se utilizan criterios en el que por razones de en el que se aplica pues a tantos puntos por x de baja cuando esa baja no es posible teniendo en cuenta el presupuesto va a ser hay que tener cuidado con eso con la forma de pautar ese criterio de adjudicación pues porque 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 siguen prosperando recursos por esa por esa causa vale y luego hay hay resoluciones bastantes también en el curso medio del Ebro parece que se concentran todas las que he encontrado yo sobre la combinación de criterios objetivos y subjetivos y la utilización o el planteamiento de criterios subjetivos cuando en realidad no son tales o tienen un componente sujeto a juicio de valor vale aquí os presento cuáles son esos esos criterios que no han sido validados y que hay que tener cuidado a la hora de plantearlos es decir si son objetivos hay que definirlos claramente como objetivos es decir no debe no se debe hacer depender de ningún tipo de comprobación ni ningún tipo de de verificación sino que tiene que ser este es el dato lo aplico con arreglo a una fórmula o a un criterio sin ningún tipo de 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 sesgo vale entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de diseñar esos esos criterios que verdaderamente sean objetivos y que verdaderamente se deban de valorar en el momento posterior a haber hecho la valoración de los criterios subjetivos vale bueno algunos criterios no admitidos y que también Germán ha comentado antes como el tema de la mejora salarial no pues bueno pues el tribunal administrativo central este año pues también se ha pronunciado diciendo que no admite vale el andaluz ha dicho que tampoco admite que es el compromiso de bonus para los empleados que no reciban quejas empleados que tienen atención al público vale tampoco es admitido en este caso por el tribunal administrativo central como criterio el compromiso de tener un seguro para impago de los salarios del personal adscrito vale tampoco el tribunal castellano de donés admite como criterio el disponer un certificado ISO de sistemas de gestión antisoborno pues por qué porque considera era para un contrato de obras y considera que el tema de la medición es responsabilidad de la dirección facultativa de garantizar que la obra se ejecuta con arreglo al proyecto y que además que este certificado en cualquier caso respondería a la empresa y no respondería a la correcta ejecución del contrato vale y tampoco admite el tribunal andaluz por ejemplo que se valore la visita a las instalaciones vale sin embargo se admiten como criterios de adjudicación pues por un lado el tribunal de madrid admite que se valore la subcontratación de un centro especial de empleo para determinadas prestaciones vale y ya me estoy yendo de plazo a ver si llego vale y el tribunal de canarias admite como criterio de adjudicación que está aquí abajo planteado el menor coste de mantenimiento tras la garantía del contrato de suministro vale es decir bueno pues si se pacta atiendo al precio que me das para la anualidad extra puedo contratar o no puedo contratar pero lo tengo en cuenta y puede influir en la en la adjudicación vale otros criterios de adjudicación que pueden también dar lugar a situaciones distintas pues es la mejora consistente la reducción del plazo de entrega vale aquí el tribunal administrativo central no acepta y anula un pliego porque no se justificó vale aunque admite que pueda parecer evidente que haya una mejora en la calidad pero dice que se tiene que justificar y se tiene que motivar en el expediente que esa esa reducción de plazos va a llevar a parejada una mejora de calidad vale y el tribunal andaluz para una prestación intelectual que era una relación de unos proyectos considera que la reducción de plazos sin lugar a dudas mejora la calidad porque implica tener equipos más competentes más preparados a la hora de valorar la bolsa económica el OARC desestima un recurso contra una adjudicación porque considera que una mejora ofrecida en términos económicos es perfectamente válida vale y sin embargo el tribunal administrativo central pues pone problemas y estima un recurso contra unos pliegos porque considera que valorar una bolsa económica como mejora así directamente ¿no? sin hace unas consideraciones de contexto atendiendo a esa licitación pues dice que no admite ese criterio de adjudicación ¿vale? entonces bueno vale la fórmula de valoración de la oferta económica pues evidentemente y como no podría ser de otra manera este año pasado pues dio dio pie a recursos y dio pie a distintas anulaciones aquí hay dos fórmulas que se invalidaron ¿vale? una por discriminar en exceso y la otra por no discriminar suficientemente bueno pues esto ha de pasar ¿no? pero bueno hay que saberlo cuando se van a elegir las fórmulas dentro del menú o la carta de fórmulas que hay que es infinita ¿no? pues hay que saber que hay algunas que se van declarando inválidas y anulando licitaciones ¿vale? también es importante que el Tribunal Administrativo Central lo que ha venido a pauta también es cuáles son los escenarios que se tienen que tener en cuenta para valorar la proporcionalidad de las fórmulas ¿no? entonces lo que dice es que no es razonable ensayar o desarrollar una fórmula considerando que hay dos ofertas una al tipo y otra con una baja de un euro ¿vale? entonces dice ese planteamiento que dice que además que es el habitual de los recursos que no es válido ¿vale? entonces hay que ir a planteamientos a la hora de preparar la licitación y de justificar la fórmula teniendo en cuenta cuál puede ser que puede presumir la entidad que licita el órgano de contratación que va a ser la concurrencia ¿vale? cuál puede ser la concurrencia y cuál puede ser el esquema de ofertas aunque evidentemente no tenga que ser infalible porque evidentemente para eso se hace la licitación para sondear el mercado ¿vale? vale comento aquí un criterio de desempate un pronunciamiento sobre criterios de desempate a la hora de contraponer y de valorar dos supuestos en los que aparentemente se valora lo mismo pero no es lo mismo que es el 147.1a y el 147.2b que es el porcentaje de trabajadores con discapacidad ¿no? en este caso el órgano de contratación optó por aunque estaba previsto uno en el pliego aplicar el otro porque consideraba que podía haber una discriminación dado que en un caso era una pequeña empresa y en el otro caso era una empresa grande y decía pues no puedo aplicar el criterio que está establecido en el pliego porque generaría una discriminación ¿no? el tribunal administrativo anula esa decisión ¿vale? considera que no hay ninguna discriminación y que además en el caso de haberla pues es la que te viene directamente del propio criterio ¿vale? bueno aspectos sobre la mesa de contratación encarto aquí dos 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 noticias distintas pues que se han generado recientemente en Navarra en relación con con un suceso en una licitación y que bueno y que la mesa parece afectada ¿no? pues por lo que sucedió ¿no? entonces bueno pues la mesa de contratación siempre tiene que tener cuidado en la hora de a la hora de proceder y bueno pues aquí hay tres resoluciones que pueden ser interesantes ¿no? una es ¿cabe recurrir a asesoramiento externo cuando no está previsto en el pliego? pues el tribunal andaluz considera que aunque lo deseable es que esté previsto esté habilitado o esté contemplada esa posibilidad en el pliego pues que no hay ningún problema en que si el pliego no lo contempla que la mesa motivadamente y justificadamente acuda a un externo especializado para que les ayude a hacer la valoración el tribunal administrativo central en cambio anula estima un recurso por considerar que en una sesión privada de la mesa de contratación intervino en este caso un concejal que no tenía la condición de miembro ¿vale? entonces dice que el hecho de esa asistencia de esa participación aunque fuera solamente como invitado pues vamos a decir compromete el trabajo y el resultado del trabajo de la mesa de contratación ¿vale? y luego en último lugar pues esto pues también a la hora de sentaros en la mesa y tratar con los compañeros pues lo que dice el tribunal administrativo central es que si hay alguien algún miembro de la mesa de contratación que tiene algún tipo de salvedad la tiene que hacer valer dentro de la mesa y antes de que se levante la mesa es decir lo que no vale es callarse y mandar un escrito o un mail haciendo algún tipo de salvedad o algún tipo de objeción cuando lo debió hacer en ese momento es decir cualquier escrito cualquier redacción posterior a la mesa y al momento en el que se cierra el acta parece de valor de valor jurídico ¿vale? un tema que entiendo que hay que que los jurídicos tenemos la obligación de trasladar al resto de compañeros pues es que en la valoración hay que hay que explayarse es decir cuando se recurren a fórmulas pues estereotipadas o genéricas de pues esta oferta es muy buena esta oferta es muy buena mala regular pues conlleva a que a que la valoración se no valga y acabe invalidando completamente la licitación ¿vale? entonces ante la duda pues hay que explayarse tiene también sus riesgos pero en caso contrario de quedarse corto pues 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 las consecuencias también no pueden ser menos malas ¿vale? y el tribunal administrativo central considera en esta resolución que no es necesario que los informes de valoración hagan referencia a todos y cada uno de los aspectos de las ofertas dice que alguno de los aspectos al que no se haga mención expresa no invalida la valoración general pues atendiendo a que se valora de manera general y y y no hay que hacer una referencia explícita a todo el contenido de las ofertas ¿vale? el tema de las penalidades que evidentemente cuando se preparan los pliegos se trata de de proteger al órgano de contratación lo máximo posible ante incumplimientos pues puede llevar a que a que se establezcan causas de penalización que eh condenen eh a la licitación ¿vale? entonces en este caso el OARC anuló una licitación porque los pliegos establecían como cláusulas eh como como supuestos penalizables pues el en general el incumplimiento de cualquier condición obligación establecida a los pliegos pues bueno pues hay que hay que concretarlo hay que aterrizar esos incumplimientos hay que eh ser imaginativos y ver cuáles son esos supuestos en los cuales se pueden dar esos cumplimientos y y tratar de evitar estas fórmulas generales ¿no? lo mismo eh no admite que se utilice como causa de 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 reproche incumplimientos que produzcan un perjuicio grave ¿vale? y lo mismo tampoco es penalizable eh la realización de trabajos de forma manifiestamente irregular hay que hay que tratar de de esforzarse y de concretar cuáles son las las condiciones en las cuales eh se pueden imponer penalidades ¿vale? y unas cuestiones procesales así a huela pluma eh que pueden tener interés en las resoluciones del año pasado pues es que el tribunal administrativo central considera que no es necesario esperar al recurso para trasladar a la mesa y al órgano de contratación eh cuestiones que podían dar pie a un recurso y entonces pues dice que la forma de proceder de un licitador fue acertada ¿vale? cuando presentó unas alegaciones entonces bueno pues esto eh esto significa que evidentemente cuando se presenten alegaciones pues convendría el tratar de tenerlas en cuenta sin esperar a que haya un recurso también por propio interés del órgano de contratación porque los recursos pues con los plazos que hemos visto que llevan plazos eh de tramitación importantes de suspensión de licitaciones pues quizás si se tienen de antemano y se tratan durante la licitación pues se puedan evitar esos recursos máximos cuando el tribunal administrativo central pues parece que les está dando carta de naturaleza ¿vale? y el tribunal administrativo central eh pues ya ha dicho yo creo que también lo he dicho anteriormente pero bueno lo vuelvo a recordar que la interposición de un recurso especial no es razón de urgencia imprevisible que habilite utilizar el procedimiento negociado ¿vale? por lo tanto pues sabiendo los contratos que son sustentibles de recursos especial pues hay que tratar de tramitarlos con tiempo para prever la eventualidad de que se recurran bien los pliegos bien los actos de exclusión o de adjudicación ¿vale? ¿vale? ¿qué pasa cuando se da acceso al expediente administrativo después de haber interpuesto el recurso? ¿vale? es decir a veces las administraciones van tarde no dan tiempo a permitir al licitador que acaba interponiendo el recurso a consultar el expediente pues bueno pues aquí el tribunal andaluz lo que dijo es que si después de interpuesto el recurso el recurrente ha tenido acceso de manera voluntaria por el órgano de contratación pues evita o impide que el propio tribunal administrativo tenga que hacer el trámite correspondiente que al final también retrasa y conlleva mayor tiempo de tramitación de recurso especial ¿vale? entonces bueno pues es a tener en cuenta que si no se ha dado no ha habido oportunidad antes pues antes de que el tribunal lo acabe haciendo pues el órgano de contratación lo puede lo puede hacer también ¿vale? luego los pantallazos como prueba de contenido de una página web son muchos recursos en los cuales pues se incorporan pantallazos capturas de pantalla ¿no? entonces bueno pues lo que viene a decir el tribunal central es que los pantallazos no es prueba ni de contenido ni de fecha de una página web ¿vale? y sin embargo lo que viene a decir es que da validez a este servicio que es gratuito intuitivamente es muy fácil de utilizar ¿vale? que es la internet archive Weback Machine que funciona perfectamente y en cuestión de dos minutos puedes tener esa prueba que sí que se admite como válida ¿vale? y un último dato pues o un último comentario según la URIESCON y es la multa ¿no? es decir que cada vez yo creo que se van imponiendo menos multas a los recurrentes en el informe anual de supervisión únicamente 79 de 4.600 resoluciones ¿vale? con lo cual os puede dar os puede indicar que no es que sea residual es que es absolutamente infrautilizada entiendo que también en muchas partes es porque tampoco se acaba de solicitar la imposición de la multa ¿vale? y un pronunciamiento del Tribunal Administrativo Central es que cuando dice que quien recurre es una asociación profesional que en cierto modo es cada vez más frecuente que las asociaciones recurran pliegos ¿vale? aprecia e impuso la multa por considerar que tenía o cualquier asociación profesional tiene diligencia y conocimiento de las cuestiones que se sustituyen en los recursos ¿vale? y que conoce también la doctrina y que conoce bueno aquí tenía otro sondeo pero bueno como no puedo proyectarlo pues directamente nos vamos a las conclusiones y a las preguntas que entiendo que hay unas cuantas ¿vale? pues la primera conclusión a la que llego yo a la reflexión después de haber analizado estas resoluciones es que pues que sigue siendo importante yo digo aquí que es esencial esencial lo digo yo porque también lo dice la Oidescon ¿no? conocer o tratar de conocer en la medida posible cuáles son las resoluciones que se van dictando por los tribunales de recursos y especialmente las del órgano de recursos que te toca ¿no? que le toca a cada uno en vuestro caso pues el tribunal catalán ¿no? porque son las que van a condicionar y probablemente vayan a determinar sin prejuicio de los cambios de doctrina y de corriente y que puedan determinar el resultado de un eventual recurso ¿vale? es también innegable y un factor que no se puede gestionar pero bueno hay que conocerlo y vivir con ello que es que los tribunales de recursos pues no tienen un criterio armonizado hoy por hoy respecto de cuestiones que siguen siendo muy importantes y hay yo creo que hay una necesidad de mejora ¿vale? para conseguir esa seguridad jurídica que necesitan todos tanto los operadores jurídicos como los órganos de contratación y las mesas de contratación no tengo que decir que lo sabéis todos perfectamente pero bueno la cantidad de recursos que hay y las estimaciones que siguen siendo pues en cierto modo todavía importantes en número y sobre todo muy importantes en las consecuencias que llevan aparejadas pues hay que preparar la licitación con cuidado y especialmente al aplicar y poner en práctica las recomendaciones de compra pública estratégica es evidente que tanto a nivel político como a nivel técnico pues hay interés en hacer contratación pública estratégica pero está claro que muchos de las causas de anulación pues responden a la manera cuando se recurre a criterios innovadores a requisitos que al final acaban condenando pues porque se considera que no están ajustados ¿vale? y lo mismo al establecer el régimen de incumplimientos para penalidades ¿vale? los licitadores siguen teniendo la obligación de esmerarse a la hora de presentar sus ofertas ¿vale? y sobre todo también de justificar la seriedad de las ofertas entonces bueno pues en ese sentido los órganos de contratación tenéis esa capacidad pues para hacerles y exigirles que sigan siendo dirigentes y se esmeren lo mismo que los tenéis que esmerar vosotros a la hora de preparar sus ofertas ¿vale? y por último pues está que hay que ser extremadamente dirigente durante la fase de valoración tanto a la hora de comportarse dentro de la mesa de contratación a quién se invita a quién no se invita si se piden informes o no se piden informes como a la hora de justificar y desarrollar cuál es la valoración cuál es el trabajo que se realiza ¿vale? y cuando llega al recurso especial en materia de contratación pues que es en muchos casos es inevitable pues tampoco relajarse ni fiarse de que el adjudicatario si lo hay pues vaya a defenderse sino tratar de hacer un trabajo también a la altura ¿no? para tratar de evitar que la licitación pueda acabar condenada y perjudicada en su conjunto ¿vale? entonces bueno pues hasta aquí he llegado yo ya siento la velocidad pero es que si no no llegaba y de hecho me he pasado de la hora o sea que si os parece vamos a las preguntas Germán tú has podido darles un vistazo yo había visto las de antes ¿vale? estás muteado ahí está sí las dos primeras sí tengo o sea las dos primeras son de bueno la primera es la desagregación bueno el tema de la desagregación de de los costes salariales y la desagregación por razones de género el propio informe de la Junta Consultiva de Cataluña que se cita hace mención bueno primero con carácter general el desglose de los costes salariales solo aplican determinados contratos de servicios uno intensivos en mano de obra y dos además de intensivos en mano de obra las prestaciones deben de ser destinadas para el órgano de contratación el órgano de contratación debe de ser el beneficio de las prestaciones en esos contratos se debe de desglosar el tema de los costes salariales matiz por el tema de género el propio informe cita varias resoluciones del Tribunal Central de Recursos Contractuales que te dice que el tema del desglose de género no es un requisito imprescindible solo se debe de hacer cuando es posible cuando es entre comillas razonable por diferencias de objeto o dicho al revés si el convenio colectivo no establece ningún tipo de diferenciación no es necesario hacerlo o no se estima imprescindible o no es una causa de nulidad de los pliegos y tres el desglose y desagregación de género solo es posible o solo se debe exigir cuando es objetivamente viable cuando el órgano de contratación no conoce esos aspectos pues no se debe de hacer con lo cual para resumir y abreviar el propio informe de la Junta Consultiva de Cataluña todos los informes de la Junta Consultiva de Cataluña están bastante bien elaborados y con referencias doctrinales y de resoluciones de tribunales pues el propio informe cita varias resoluciones en este caso el Tribunal Central de Recursos sobre la desagregación de género y la segunda pregunta era el tema de la de la de la la utilización del procedimiento negociado sin publicidad para contrataciones artísticas la respuesta es que sí de hecho la propia ley de contratos en el artículo 168 se refiere a contratación a la utilización del procedimiento negociado sin publicidad para contratación de espectáculos artísticos matiz La ley habla de actuación artística única Y el tema de la actuación artística única Digamos que la doctrina mayoritaria Hay varios informes que tenía que apuntar El informe 1-2019 de la Junta Consultiva de Extremadura Informe 8-2017 de la Junta Consultiva de Aragón Y varios de la Junta Central del Estado El más reciente, el 8-23 Permiten utilización de procedimientos negociados sin publicidad Genéricamente para casi cualquier actuación artística Porque dicen que no se puede entrar a valorar Que es una actuación artística única Si no generaría inseguridad jurídica Los Rolling Stones es una actuación única Y a lo mejor, yo que sé, Camela Pues para algunos no lo es Por decir una... Sí, al azar Pero vamos, si hay un matiz Por ejemplo, con el tema de actuaciones artísticas De bandas de música Hay un informe de la Junta Consultiva de Valencia 1-2020 Que establece matices a la contratación de bandas de música Porque dicen que no tienen la característica De actuación artística única Con lo cual, bueno O sea, aquí Para responder a la pregunta ¿Negociado sin publicidad? Sí Para contratación de artistas Es admisible Y vamos, generalmente o comúnmente Se ha aceptado por... Tanto por órganos de recursos Como por órganos consultivos Sobre todo Hay muchos... Muchos informes y dictámenes Negociado sin publicidad Que ordinariamente Es con los representantes Que tienen exclusividad O sea, con el artista en cuestión Ahí no habría ningún matiz El informe 823 De la Junta Consultiva del Estado Que es el más reciente Que hay en la materia Diferencia expresamente El tema de la posibilidad De acudir a un representante Que tenga una exclusividad A un determinado momento temporal ¿No? Y, bueno Esas son las dos preguntas Que había visto de mi área De tu área He visto que tienes varias... Sí Sí A ver Esta está contestada Vale Vamos a ver Vale Comenta Joan Que el Tribunal de Catalán Tiene otro criterio Menos exigente Menos formalista Respecto al tema De la referencia ¿No? O equivalente ¿Vale? Estos pronunciamientos Del Tribunal Central Son muy recientes O sea, son Ya os digo Que unos de finales de 2023 Y ha habido otro Escasamente hace unas semanas ¿Cuál es el criterio? Yo creo que Los tribunales Cada uno Viene a aplicar su doctrina Si el Tribunal Catalán Está respetando Un criterio distinto Además viene del 20, 19 Y probablemente Se haya refrendado Más actualmente Claro Lo que nadie puede decir Es si va a cambiar De criterio A la vista Del criterio del Central Eso es difícil De prever Claro El Tribunal Central Tiene el criterio legal Es decir La ley lo menciona Pues entiendo Que lo más prudente Y lo más conservador Es hacerlo En el caso De que se interpone Un recurso Pues evidentemente Ahí sí que se puede oponer Que el criterio del Tribunal Catalán Valida Que no hace falta Por darse por supuesto Eso Pero bueno Yo ante la duda Lo mencionaría Otra cuestión es Que cómo se valora Esa consecuencia ¿Vale? Entonces luego preguntáis Eva pregunta ¿Se puede incorporar En el PECAP Como criterio de valoración De las ofertas Evaluablemente Fórmula Que se asignarán Cero puntos A las proposiciones Que no ofrezcan Ninguna baja Respecto al precio De licitación Bueno pues Esto yo creo Que ya ha habido Resoluciones Y que hay criterios ¿No? Entonces Bueno yo entiendo Que lo que es Creo recordar Que sí que se permite Pero lo importante Es cómo repartes El resto de puntos Entonces Bueno Pues ahí está La proporcionalidad Carmen Pregunta ¿Sería factible Un criterio De valoración Subjetivo Que valore La posibilidad De su contratación De una parte Del contrato A centro especial De trabajo Incentiva social Ya que se desglosa En sus criterios Que han de desarrollar Y sometidos A juicio de valor Entiendo que no Es decir Que lo que se tendría Que valorar Es que tú Vayas a subcontratar Determinadas prestaciones Claro Si vas a valorar Una También una Metodología O vas a valorar Subjetivamente Si la prestación Que vas a hacer Es una u otra Y le vas a dar Más valor A una u otra O a la intensidad Con la cual Vayas a subcontratar Pues evidentemente Yo creo que Que el criterio Si va a ser Valoro La subcontratación De esto A un centro De esta tipología Si no Pues Claramente Es un criterio Subjetivo Es decir Hay que hacer Un esfuerzo Importante Por el criterio Que tienen los tribunales De recursos contractuales En separar Los criterios Que son objetivos De los subjetivos Entonces Hay que definir Esos criterios De una manera Que sean No híbrida No mixta Y que sean O una cosa U otra Entonces Bueno pues Evidentemente En la medida En que se pueda Simplificar Y sea objetivo Pues va a ser Más sencillo Para todos Otra cuestión Es que claro Que en la objetividad Puedas perder calidad Entonces bueno Pues hay Ante la duda Lo que habría que llevarlo Es al criterio Subjetivo Y valorarlo También de manera Subjetiva ¿Vale? Y para la contratación De formadores Esto No entiendo Eva La pregunta ¿Cómo se contrataría? Como nos han contratado A nosotros Guillermo La respuesta es fácil Bueno Ya Sí Ya Sí Si eso Si tienes algún detalle Pónnoslo aquí Por las preguntas Y tratamos De afinar Vale Ismael pregunta No me ha acabado De quedar claro El tema De los asistentes A la mesa De contratación ¿Puede la mesa? A ver A ver Que es que Me ha bailado Por la mesa Participar Es hecho A ver Esto lo tengo que traducir Porque no entiendo Ya me podéis disculpar Intento traducir así Más o menos No me ha quedado No me ha acabado De quedar claro El tema De los asistentes A la mesa A la mesa De contratación ¿Puede la mesa Llamar a participar Al gestor De la plataforma Electrónica Para resolver dudas Sobre la documentación Presentada por los licitadores? ¿Se tiene que mencionar Esta previsión En los pliegos? Yo entiendo que no O sea Yo entiendo Una cuestión es Que participe en la mesa Porque también está previsto Que participen técnicos ¿Vale? Es decir Claro Si participa como técnico En el caso De la resolución De un administrativo central Claro Era un concejal No intervenía como técnico A título de técnico Entonces si es a título de técnico Entiendo Que o bien Se le puede pedir Que informe ¿Vale? En cuyo caso No tiene por qué Comparecer en la mesa Y participar en ese debate O entiendo que también Se le puede Invitar Dentro de Si es como técnico Insisto Porque está previsto así En la ley Y en el reglamento Que puedan intervenir Los técnicos Como técnicos Sin derecho de voto Pero a efectos con voz Entonces entiendo que sí Que a efectos de tratar Una cuestión técnica Que se ha suscitado Sí Lo mismo que se puede Solicitar informes A terceros ¿Vale? ¿Se podrían aplicar Tablas salariales De ejercicios futuros O que todo Para allá A ver Jordi pregunta ¿Se podrían aplicar Tablas salariales De ejercicios futuros De un contrato Para evitar que En caso de prorrogar Ese contrato Se quede despasado El presupuesto? Claro O sea Lo que hay que aplicar Son condiciones salariales Que estén ya establecidas Y pactadas Entonces claro Lo que no se pueden hacer Son estimaciones Para cubrir Bueno Se pueden hacer Si se quiere tener concurrencia Y dar pie a los incitadores A que sean ellos Los que afinen El número En la oferta ¿No? Pero por obligar Por ser obligatorio A la hora de conformar Y elaborar el presupuesto Va a ser licitación Son aquellas condiciones laborales Que ya estén pactadas Y que vamos a decir Y que se conozca De antemano Que se van a tener Que cumplir ¿Vale? Entonces Para el tema este De que haya que prorrogar ¿No? O que haya que extenderla O que haya que ampliar El periodo de vigencia Ahí no hay ninguna posibilidad De contenerlo de antemano Es decir Ahí Como comentaba Germán En el criterio Pues es Salvo que haya un pacto En ese momento De actualizar Los precios del contrato Pues es A resaltir Los daños y perjuicios Los gastos Los costes que tenga el operador Y bueno Y con arreglo Las últimas sentencias Que hay Pues también TSJ Pues también Los gastos generales Y el beneficio Y el beneficio Industrial ¿No? Entonces Prever en el pliego Para ese supuesto No es No es posible Aunque sea deseable Para todos ¿Vale? Vale Me refiero a contratar Ah, vale O sea Era la pregunta Eva Ahora ya entiendo O sea Te refieres A Vale A formadores Como artistas Hombre Entiendo Entiendo que no Pero bueno Si vas a pagar A un formador Más de 18.000 euros ¿No? O 15.000 En función de Cuál sea el límite Del contrato menor Joder Pues Es un formador Que ya es bastante Bastante amplio ¿No? Yo creo que No se podría asimilar ¿No? Germán ¿Tú qué opinas Al artista? Yo creo Todo lo que Aunque nos llamen artistas Nos lo llaman Despectivamente O sea Todas Todas las contrataciones Que he tenido De formador Con administraciones Han sido Han sido Por Por contratos Públicos Bueno Por contratos menores ¿No? O sea Y alguna grande En la que he participado Han sacado Contratos De servicios A licitación Para dar Digamos Un montón De cursos ¿No? Sí Avisadnos Que presentamos Oferta Si vas a ir Un contrato Grande Presentamos Oferta No sé Si tenéis Alguna duda Más Eva Esperamos Haberte Respondido Gracias Por haber Aclarado Y perdona Por no haber Entendido Al principio Sí A ver Otra cosa Que se me ocurre También con un matiz Es el tema De yo que sé Quieres que vaya Bill Clinton A hablar De X Cos Bueno Bill Clinton O quien sea Obama O alguien así Relevante ¿No? O sea Sí O Trump O quien sea A lo mejor Eso Sí podría encajar ¿No? O sea Cursos de formación En el sentido De los nuestros Como este De la escuela Entiendo que no Sería un contrato De servicios Y ya está Oye Y si por razón De la cuantía Pues te caben Un menor O lo que sea Pues Perfecto ¿No? Pero sí A lo mejor De que sea Alguna ponencia De alguien Hiper destacado Bueno Pues eso Probablemente Si pueda Tener Con el tema De especificidades Artísticas ¿No? O sea Eso sí sería Una persona única En el mundo Del derecho De la formación Entendida Como impartir Clases Y demás Pues yo creo Que no Que no habría Ley de contratos Oscura y dura Bueno pues no sé Ah bueno Claro Ya 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 Claro Comenta Eva Que sí Que Que le caben Un menor Pero que Que tienen En la instrucción De pedir Tres presupuestos Bueno Claro Ahí luego La comparación Entiendo que luego Evidentemente Podéis elegir Entre esos tres presupuestos No la más barata Sino la que La que Mejor currículum Pueda tener Porque evidentemente Pues no es lo mismo La formación De una De un artista Como comentaba Germán Pues de alguien Que no pueda tener Esa cualificación Claro Tú has elegido A quien Vamos a decir A quien invitas A quien le pides oferta Pero entiendo Que luego hay margen A la hora de optar Por uno y por otro Pues atendiendo Pues a A que te presente Una memoria De qué temas va a tratar De las credenciales Que tiene De su experiencia No sé No voy a decir Del caché Porque entiendo Que entre formadores Entre juristas No hay caché Pero entiendo Que luego hay cierto Margen a la hora De decidir Dentro de los presupuestos Sí Marigo Yo A valorar Las ¿Eh? Yo 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 pregunta En relación con el 130 Si debe preguntar Siempre a la contratista Que conviene Aplica Para valorar Hombre Conviene preguntarlo Porque de esa manera Y viendo el criterio Del tribunal andaluz Que dice Que cuando hay duda Hay que pedirlo Hombre Yo creo que lo más diligente Es pedirlo Y recabar esos datos Una vez que tienes Que tienes Esa información Pues lo que hace El órgano de contratación Al final Únicamente es trasladar Cuanto más información Presente Menos reprochable Será la La licitación Entonces Yo creo que es recomendable Preguntar Los espectáculos de tirarte Mi fuertididad Esta pregunta Que hace Lucía Yo creo que Esta es Secular ¿No? O sea Esta Esta O sea Es una pregunta Que nunca Nunca va a responderse ¿No? No A ver Yo creo que encajan En el O sea Bueno Habrá que mirar El cpv Del Del 25 Del artículo 25 De la ley Pero Si me suena Haber visto Contratos privados De De pirotecnia ¿No? Vale Sí Bueno Sí Son contratos privados La discusión Era si se podía Lo de Camelo Son contratos privados En todo caso Pero Es el procedimiento De contratación Exactamente La discusión Era si podían ir Por procedimiento Negociado Eso es Y Verónica Pregunta Si la visita A instalaciones Podría entenderse Que no es un criterio Con arreglo A la resolución Del Tribunal Administrativo Andaluz Lo que dice Es que no es un criterio Válido Es que Lo que dice Es que El hecho De que tú Visites Unas instalaciones No te da Vamos a decir Mérito suficiente Para que te puntúe Otra cuestión Es que te exigen La visita Y que luego Te valoren En la metodología En tu memoria Que evidencies Tener un conocimiento De esas instalaciones Lo mismo que tampoco Se puede valorar Al operador Que está prestando servicio Al incumbente Respecto a otros Porque conozca mejor Un poco el servicio Entonces En este caso Lo que dijo el tribunal Es que no se puede valorar De manera Vamos a decir Independiente y autónoma El hecho de que tú visites El que visite Las instalaciones Cinco puntos O tres O dos O veinticinco Eso es lo que Lo que no admitió Por considerar Que no era Un criterio Que supusiera En sí mismo Considerado Una mejora cualitativa ¿Vale? Es decir Lo puedes valorar De manera indirecta No, está bien Que os animéis Ahora a preguntar O sea Aprovechad ahora Porque Porque eso significa Que no os habéis dormido Durante esta última hora El de la Junta de Andalucía Por cierto Fue servidor El recurrente ¿Ah, sí? Pues enhorabuena Enhorabuena, Germán Digo, sí Era un tema De gases medicinales Oye, pues Comentado Porque Se estudia La faena No, no, no Nada, nada Nada, nada Digo Pero vi Si me Digo Yo creo Era un tema De gases medicinales De una plataforma De logística sanitaria De la Junta Además Que es un criterio Que a priori No Más allá De que De que De que No encaje No Parece que es como Un criterio automático ¿No? Es decir Joder Pues si me valoras Ya voy a ir No, o sea Lo que me digas No, tienes que ir a Houston A mirar A no sé qué Dices Bueno, pues igual No me gasto 1.500 euros En el viaje ¿No? Pero si sabes Que vas Y te da 5 puntos Pues vamos a decir Que es un criterio Que en cierto modo Devalúa a todos los demás ¿No? Porque 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 no cuesta nada Como quien dice El tenerlo Así es Sí Digo Y la La pregunta de Daniel La propia resolución Del Tribunal de Andalucía Decía que Se puede exigir La visita O sea La visita A las instalaciones Se puede plantear De varias maneras Diferentes Como criterio De adjudicación O sea La respuesta Daniel Entiendo que Es sí 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 Cuando se consideran Criterios Seudo automáticos Pregunta Jordi Estas resoluciones Que hemos citado Y que hemos tratado De comentar Consideran que son Seudo automáticos Cuando tienen Un componente O una parte Implica una valoración O una comprobación ¿Vale? Es decir Por ejemplo La resolución Del Tribunal de Aragón Era Que sea fácilmente Eran unos productos Médicos ¿No? Fungibles Que sea fácilmente Separable Hombre Fácilmente Yo te puedo decir Que es fácilmente separable Pero si luego va Una enfermera O una Tese Y dice Joder Pues esto Fácil fácil Pues no es ¿No? Pues ya lleva Esa comprobación Asociada Es decir Para que sea Criterios automáticos Es decir Yo declaro Este valor Y automáticamente Vamos a decir La puntuación asociada A este valor Es X Es decir Sin que exista Ninguna comprobación Ninguna constatación Los otros dos criterios Los otros dos criterios Que anulaban Que luego ya os mando La presentación Que ha pedido aquí Una asistente Y ya os mando La versión actualizada Completa Vais a ver Que ahí está el criterio ¿Vale? Tal y cual Estaba planteado Eran criterios Que se valoraban Yo creo que eran Horas de formación En los dos casos Horas de formación En materia de igualdad Y tal ¿No? Entonces claro No se valoraba únicamente Que yo ofertara 20 horas Sino que además Valorabas el contenido Entonces Claramente son criterios Subjetivos Pero claro Cuando tú haces una referencia O empiezas haciendo La referencia de criterio Como el número De horas de formación Ahí es donde está Yo creo que Que el problema O sea Hay que tratar Porque es evidente Que en los criterios Tú puedes valorar Las horas de formación Pero no son los mismos Una metodología De formación determinada Que te digas Que van a ser 20 horas Porque puede ser 20 horas Soporíferas Y que no tengan Ningún valor añadido ¿No? Entonces quizás Para esos aspectos En el que tienes que valorar Un componente de calidad O un componente Cuantitativo Pues lo idóneo sea Configurarlo Como un criterio Valorable subjetivamente Porque tienes que Ponderar a las dos cuestiones Porque Volviendo otra vez Al tema este De los ponentes Pues no es lo mismo Que te vaya a dar Una ponencia Un catedrático Especializado Y que además Que sea muy didáctico De dos horas A que vaya yo A darte una de cinco Pues no es lo mismo No te voy a decir Cuál es mejor Pero no es lo mismo Y que por lo menos Se puede valorar De diferente manera ¿No? Es decir No comparar Cinco contra dos Porque la comparativa Tiene un componente De calidad Cuaditativo importante ¿Vale? Vale Yo creo que la última pregunta Es la de Daniel ¿No? En relación con la subversión De personas Cuando es un tema convencional Por ejemplo Es relevante Pero cuando se tiene la sensación De que operaría Una subversión legal Porque el porcentaje De cortado Bueno Aquí Lo que dice El tribunal De Andalucía En Andaluz Es que cuando hay duda Es que cuando hay duda Cuando hay sospecha Lo que hay que hacer Es declararlo Evidentemente Si la administración Se trata de cubrir Y presenta La mayor información posible Lo que va a tener Es la certeza De que el contratista Que resulte adjudicatario En el caso De que se tenga que comer Comillas Permitidme la expresión A ese personal Y se tenga que subrogar Pues estará amparado Por el artículo 130 Y la cuestión Vamos a decir Estará entre los dos contratistas Entre saliente y el entrante Entonces cuanto más Vamos a decir Transparente se sea O se trate de ser A la hora de recuperar Esa información Y de presentarla Para que todo el mundo Conozca lo mismo Pues yo creo que es Es garantía O es mayor garantía Para el órgano de contratación Entonces yo Ante la duda Y el tribunal administrativo Andaluz Es el criterio que tiene Hay que aplicarlo A ver A ver Joan Sí La pregunta del 310 En los contratos Que tengan por objeto Efectivamente La prestación De actividades Docentes En centros Del sector público Están excluidos De la Vamos Están excluidos De la ley No se les aplica Las disposiciones De la ley En cuanto a la preparación Y adjudicación Del contrato Cierto Sí Tiene la razón Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.